Gracias por ver el video. Clase número 11. 17 de octubre de 2010. Imparte el Dr. Rubén Felman González. Rubén Felman González es un pediatra, psiquiatra y neurólogo nacido en Argentina. Ha dedicado más de 40 años al estudio y difusión de la percepción unitaria. Que considera el hecho más importante de la vida humana, pero el menos conocido. Durante este periodo ha sostenido diálogos con investigadores de todo el mundo, entre ellos el físico David Bohm, el neurólogo Karl Pribram y el educador Jiddu Krishnamurti. Es iniciador de la psicología holoquinética y autor de una vasta obra escrita que incluye psicohistoria y exégesis cristiana. Buen día. Hoy estamos en la clase del 17 de octubre de 2010, en este segundo diplomado dominical presencial. Sabemos que estamos contribuyendo con la percepción unitaria, que es la salida de la creciente división de la humanidad y sus consecuencias más visibles, que son la miseria y la guerra permanente, que se ha vuelto un negocio. Voy a hacer un resumen de la historia de la ciencia, que nunca viene mal, para que tengamos una idea de los problemas que tenemos que enfrentar, los que nos dedicamos a la psicología holoquinética como profesores, que son cronologías increíbles, sobre todo en astronomía y psicología, que las asocio para que se pueda ver, digamos, la parte oscura de la historia de la ciencia. Por ejemplo, en el año 145 muere Ptolomeo en Alejandría, Egipto. Él tenía el sistema geocéntrico, la Tierra como centro del universo, cataloga mil veintidós estrellas y continúa a Iparco. Pasan mil cuatrocientos años y el 24 de mayo de 1543 muere Copérnico con el sistema heliocéntrico, Sol como centro. Y después que muere Copérnico, pasan cien años. En 1635, Galileo todavía enseña a Ptolomeo, del año 145, en la universidad. Luego pasan 154 años. En 1789, la revolución francesa comienza a enseñarse a Copérnico en la universidad. Pero no tanto, hay que esperar hasta Napoleón, después de 1810. Es decir, que fueron por lo menos 260 años desperdiciados y 1654 años en el error. En 1986 nace la psicología holoquinética, cuando se formula matemáticamente la holoquinesis por David Bohm, que es nada menos que una completa concepción del tiempo. Pasan 24 años y estamos en 2010. Existen unos 20 profesores, no todos ellos activos, de psicología holoquinética en todo el planeta. Quiere decir que se han formado, más o menos, desde el punto de vista del promedio, un profesor por año. Aunque es cierto que en el octavo congreso de Mexicali hubo ocho profesores que se graduaron. Quiere decir que en realidad no siempre fueron un profesor por año que se formó. Pero todavía no se enseña a David Bohm en la universidad y la psicología holoquinética, entre comillas, no es científica, entre comillas, de acuerdo a la ciencia antes de Bohm. Si hoy tuviéramos la oportunidad de entrar a la universidad, no hay profesores suficientes. Pero siempre decimos, no queremos más gente, sino que queremos gente más buena. No queremos más profesores, sino que queremos profesores buenos. Y tenemos hoy ya 110 años de psicología fragmentaria desde Freud y 32 psicologías en el 2010 que, en esencia, muestran la trivialización de la psicología y su tremenda fragmentación. Ayer recibí, uno tras otro, tres correos electrónicos que quiero comentar con ustedes, que son hermosos, por eso los quiero comentar con ustedes, que dice, de veras que si no se lee la obra fundamental sobre percepción humanitaria, estamos fritos. Estoy leyendo a la vez el nuevo paradigma de psicología y la psicología del siglo XXI. El aporte que Rubén ha hecho a la psicología y en general a todas las ciencias llamadas sociales es fundamental. Es necesario leer y releer muchas veces para darse cuenta realmente del cambio paradigmático que sustenta. Sin esa comprensión el intento de la percepción humanitaria puede descuidarse. Es más, sin esa comprensión que se produce al intentar estudiar y compartir, es imposible fluir en un diálogo, en una corriente de significado. Gracias, mire ya. Y de Chile, escribe otro que dice, mientras más lee uno sobre percepción humanitaria, se da cuenta de lo poco que entiende sobre ella y lo necesario que es continuar leyendo. El diplomado por internet, le escribe a su profesor de Barcelona, España, gracias por no dejarme pasar el diplomado por internet de manera mediocre, porque le recomienda repetir el módulo. Y es cierto, no queremos más profesores, queremos buenos profesores. A pesar de que sean muy necesarios los profesores, no los creemos malos. Y también me gustaría leer comentarios que han hecho personas de Estados Unidos, que en este momento está coordinando un taller en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Y dice, querido Dr. Rubén, estoy leyendo lo profundo de la mente, que es The Great Leap of Mind, el gran salto de la mente en inglés, por tercera vez. Leer sus libros es como salir de una cueva después de un largo frío y oscuro invierno para gozar el calor del sol. El sol, el sol cuyo calor puede dar la chispa que encienda una llama en el propio interior. Una llama que si uno cuida que permanezca encendida, puede dar calor para brillar y dar luz para ver. Aún cuando caiga el sol, aún durante invernadas largas y oscuras. Su trabajo es un verdadero regalo a la humanidad, como lo es usted. Y nos dice, estoy agradecida más allá de las palabras. Un cálido abrazo, Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Y nos dice el psicólogo de Guadalajara. Nos dice, el lenguaje se pule para expresar de forma sencilla lo complejo, por lo tanto mejora la didáctica y la psicología oroquinética puede ser accesible para más personas. La lectura de Rubén invita al intento constante. La lectura y el intento hacen de la percepción noctaria una investigación permanente. La obra escrita está basada en hechos que pueden ser comprobados por uno mismo. No se pierde tiempo en la fantasía. Y también nos escribe de Portugal, que dice, estaba precisamente pensando en la lectura hoy mismo. Estuve leyendo los documentos del diplomado por internet por enésima vez. Y es increíble cómo se descubren nuevas cosas. El aprendizaje es constante. Podría especular y decir que no tiene fin. Con cada lectura, junto con el intento de la percepción notaria, todo se clarifica. El agua va quedando más cristalina. Esto es, para mí, una novedad, ya que los textos de otros autores son muy densos, pesados y a veces difíciles de comprender. Uno desiste, pero no, con esta lectura que es siempre nueva, renovadora y es además un regalo de descubrimiento constante. Abrazos, Marcelino. Todo esto, por supuesto, tiene relación con lo que decimos, de que es necesario leer de manera completa y repetida la obra escrita. Ahora, ¿por qué insistimos en esto? A pesar de que sabemos que puede producir una respuesta hostil o una respuesta desagradable. Primero, si no se lee toda la obra escrita, no se comprende la diferencia entre los ámbitos neurofisiológicos B y C. Lo más difícil es entender la diferencia entre los ámbitos neurofisiológicos B y C. Si no se lee, no se comprende la sutileza del tiempo y la identidad. Es lo que llamamos yo. Si no se lee, no se ve la percepción unitaria desde los puntos de vista de todas las actividades humanas y de todos esos lenguajes. Si no se lee, no se aprende a expresar las ideas necesarias sin las distorsiones del egocentrismo, sin temporalidad y sin influencia de la hipnosis. Y la segunda lectura de un mismo texto muestra cosas nuevas, como sucede con cualquier libro, debido a la labilidad natural de la atención. La atención, por supuesto, fluctúa y leer de nuevo algo siempre es conveniente. Pero sobre todo con la obra escrita sobre la percepción unitaria, en la cual todo es nuevo, incluso la comprensión de lo viejo. La comprensión de lo viejo se hace de nuevo. Se olvidan fácilmente, si no se lee, palabras y hechos claves para la comprensión y, por lo tanto, el intento de la percepción unitaria se diluye y se ve disminuido. No se recuerda que se debe escuchar y ver al mismo tiempo, o que no es algo que se logre, sino que ocurre en el ya. La lectura completa y repetida fortalece el intento y la comprensión. No sé si seguimos conectados con Buenos Aires. El no leer la obra escrita completa y repetidamente está, por supuesto, relacionado con el desgraciado hecho de mezclar lo que decimos con todo lo que se ha escrito o dicho antes del advenimiento de la comprensión de la oroquinesis y el tiempo irrelevante. Los amigos me dicen que se ve en Internet algo, en partes, de lo que escribo, mezclado con la basurita del mercado de la nueva era. Se mezcla lo que escribo con lo que dice esta sociedad, o que el gurú. Se mezcla lo que digo, y está hablando Rubén Fermán González, con las 23 psicologías aparecidas antes de David Bohm. Esto es predecible, ya que el proceso de invalidación de lo que decimos recién comienza y, además, no se entiende bien lo que decimos. Hay que esperar que también se invalide pronto a aquellos que enseñamos la psicología doquinética y la percepción unitaria. Cuando Sigmund Freud visita Estados Unidos y comienza a conocerse lo que escribe, los comerciantes de la psicología comienzan a invalidarlo y hasta satanizarlo para poder promover otros productos llamados psicológicos. Sería una excepción histórica que no se repitiera la invalidación de la psicología doquinética, tal como ocurrió, por ejemplo, con el psicoanálisis. Yo creo que esto era necesario decirlo antes de terminar el diplomado presencial, porque simplemente porque es muy importante, aunque lo hayamos dicho de manera parcial, eso que hay que leer toda la obra repetidamente en varias ocasiones. Ahora lo hemos dicho por completo y por qué. Muy bien, aquí tenemos a un alumno, que es el más joven de la clase, que nos va a presentar el paciente, que es la tarea, el paciente que está por completo evaluado con la historia clínica, evaluado completamente y con su diagnóstico y con su tratamiento. ¿Te animas? Vas a presentar un caso y el plan de tratamiento y antes que eso el plan diagnóstico, o el diagnóstico, el plan de diagnóstico y el plan de tratamiento. Adelante. Nombre, Pedro Gutiérrez. Sí, a lo mejor que no hay que hacer más. Nombre, Pedro Gutiérrez, edad 20 años, sexo masculino, estado civil soltero, ocupación, trabajo en un banco, fecha de consulta 12 de 9 de 2010, educación, bachillerato. Descripción del paciente. Fuerte y delgado, sin exceso. Tiene muchas ojeras, postura rígida, un poco agitado y no está cómodo en la silla. Descripción del problema. Dice que casi siempre está cansado, que duerme mal desde la adolescencia, 15 años, y tiene estreñimiento. Enfermedad, ninguna. Historia familiar. Madre, Lola, 45 años, dice estar siempre cansada, tener insomnio y tener artritis desde hace largos años. No ha sido nunca evaluada por un psiquiatra. Trabaja en casa. Padre, Pedro, 48 años, trabajador social. Paciente habla muy bien de sus progenitores. Dice tener todo el apoyo, cariño y afecto de los mismos. Examen psiquiátrico. No tiene problemas de orientación ni de falta de cordura. De EFI tiene moderado a alto. Tiene buena memoria. Es clave y coherente. Termina las frases. Es culto. Se ríe con poca gana de los chistes por el agotamiento. Le gusta salir de fiesta por las noches. Dice no fumar. No consumir drogas ilegales. Diagnóstico en cinco ejes. Eje 1. Depresión. Eje 2. Nada. Eje 3. Nada. Eje 4. Cinco puntos por el insomnio. Eje 5. 70 puntos. Plan de diagnóstico. Mandar directamente a un psiquiatra. Plan de tratamiento. Tras el tratamiento psiquiátrico y el sueño regularizado. Recomendar la terapia o loquimétrica. Muy bien. Empecemos por Chuy. ¿Tienes algo que decir? Completo. Completo. Nadie tiene que decir nada del eje número 5. 70 puntos. El eje número 1. Depresión. Sí. Creo que 45 es. 45 es. Yo lo hubiera puesto 40. Depresión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por lo menos en Estados Unidos, uno aprende a usar con cuidado el eje 5, porque del eje 5 depende que le den apoyo, descartar o no, al paciente. Que le den un año de incapacitación o no, y un deprimido es una persona que está incapacitada y que necesita por lo menos un año de descanso y tratamiento con medicinas y apenas duerme bien, psicoterapia o loquimétrica. Y entonces, 75 le pusiste, 70 le pusiste, que es a lo mejor hasta en parte verdad, pero que si consideramos la totalidad de la situación y el hecho de que eso depende de que reciba apoyo o no, más apoyo puede ser económico o puede ser, por ejemplo, que le manden una persona para que le ayude si está viviendo solo en la limpieza de su casa, o una persona que haga las compras en el supermercado, etcétera, cosas por el estilo que se ofrece en Estados Unidos, no sé, en México, pero que dependen del eje 5, entonces del eje 5 hay que ser siempre moderado. Y en una persona con cualquier diagnóstico serio en el eje 1, todo bien. Todo diagnóstico serio, pero quiero decir, con un diagnóstico pesado como la depresión en el eje 1, es bueno no pasar de 40 en el eje 5, por todo lo que acabo de decir. Sí, se comprende ¿no? Sí. 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 Yo voy a decir en su descargo que me lo dio a leer y él había puesto 45, yo le dije un encuesto muy claro, conciso, concreto, concreto, coherente, así que te felicito. Muy bueno. Claro, sí, la verdad es muy bueno. Sí. Entonces, bueno, a ver si podemos ver otro, no sé si Javier lo hiciste. Sí. 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 Sure. Sí. Sí. ¿No? Sí. No, no. Sí. No hay razón en su opinión sobre la historia clínica o evaluación de un paciente o evaluación de ingreso. La identificación del caso, nombre de edad 40 años, sexo masculino, casado, ocupación empleado, pontacarguista en una empresa. Descripción del paciente, usa ropa acorde a su edad, limpia y la ropa es también de acuerdo a la estación del año y de acuerdo a su sexo, es cooperativa a las preguntas, por momentos se muestra distraído, se le ve somnoliento, su complexión física es media, culto, hace contacto ocular poco y se ve con tristeza. Y tiene poca movilidad en su silla. Y bueno, su lenguaje es coherente y estudiado. Su lenguaje es coherente y se ve estudiado. Por la cuenta de información es el mismo, el entrevistador es JHM, la fecha de admisión es 16 de octubre de 2010. Y bueno, el lugar de nacimiento de él es Mexicali, la fecha de nacimiento, 30 de octubre de 1969. Su peso al nacer, 3 kilogramos en gramos, el peso actual 81 kilogramos, su estatura actual 1 metro 80. Su educación máxima es ingeniero industrial, en la escuela, un instituto de aquí de Mexicali. Y médicos que lo asisten actualmente, en el momento ninguno. Y luego pasamos al motivo de consulta. El motivo de consulta de parte del paciente, bueno, él dice que viene por estrés excesivo en su trabajo y que amenazaron con despedirlo. Y ya empezaron problemas con su pareja, que por cualquier detallito, que se siente muy irritable. Sin embargo, él requiere que tiene el apoyo de su esposa sobre lo que está ocurriendo. Y luego el motivo de consulta de acuerdo al terapeuta, bueno, pues es posible depresión y hay que canalizar al psiquiatra. Y luego medicaciones, que toma recetadas o no. Él dice que nada más, ocasionalmente aspirina, productos naturales ninguno. Drogas callejeras, él requiere no usar drogas. Y luego historia familiar y personal. Es hijo único, vivió siempre con sus padres, hasta el divorcio de ellos. Se ocurrió a los 18 años de él. Continuó viviendo con su papá. Se casó antes de terminar la universidad por embarazar a su novia. Su padre dice que los casó, por fuerza. Su madre padecía depresión, refiere a eso. Y él ahora vive con su esposa y tiene un hijo de 19 años en casa. Viven los tres en casa de dos habitaciones, dos baños, comedor, sala y patio. Nadie fuma o bebe. Y no ha ocurrido mudanzas ni separaciones. En los últimos 10 años. Y luego desarrollo del paciente. Bueno, él habló y caminó a los 10 meses. Él habló al año. Y caminó a los 10 meses y medio. Nació a los 9 meses por parto natural. Y luego la historia médica y psicológica. Bueno, las vacunas. Bueno, mencioné aquí poliomielitis arampeón viruela. Tuberculosis. Fue hospitalizado a los 7 años por una fractura del brazo izquierdo. Y no quedó secuela. Dice que ha sufrido desmayos que ocurrieron durante su juventud. Y que no le prestó atención. Simplemente se recuperó. Y refiere no tener historia de sida, diabetes, alergia de ningún tipo. O haber padecido epilepsia, artritis o alguna opción enfermedad mental. Y no tener antecedentes policiales. Ni problemas con drogas. Ni con alcohol. Y bueno, fue medicado nada más en aquel tiempo por el traumatólogo. Cuando ocurrió lo de su fractura durante su recuperación. Y sexualmente es activo en su matrimonio. Y niega haber tenido anteriormente promiscuidad sexual alguna. Y luego personalidad tremórmida. La conducta de la persona antes de manifestar estos síntomas que estaba él mencionando. Pues dice que tenía mucho menos estrés. Que se concentraba mejor en el trabajo. Y por ende tenía mucho menos problemas con su trabajo. Y dice que ahora. Pues siente bastante estresado. Y se despierta por las noches. Tiene poco apetito. Y se irrita fácilmente. Y tiene desgano. Y luego pauta de ajuste durante... Desgano no se usa en daño, ¿no? Bueno, desgano está exclusivamente relacionado con la falta de apetito. Por la falta de ganas de comer. Mira que curioso con la falta de ganas de vivir. Desgano en España significa falta de apetito. Falta de apetito. Entonces, ¿cómo dirías? Está muy bien dicho. Desgano en Latinoamérica. ¿Cómo dirías también desgano? Pues falta de energía física. Claro. Anedonia, ¿no? Anedonia forma parte del desgano. Desgano como parte de la falta de energía. Sí. O falta de... La falta de energía. Esa es mi dieta. En Latinoamérica desgano. El desgano también existe como... En España como falta de apetito. Que es otro síntoma. Pero es importante que veamos esta discrepancia del idioma español. Para que las tengamos en cuenta, ¿no? Si queremos hacer, por ejemplo, terapia internacional como la que hacemos aquí. Aquí tenemos pacientes de Francia. Tenemos pacientes de Estados Unidos. Un paciente de todo México. Y en algunos pacientes que han venido de otros lugares de Latinoamérica. Por lo tanto, es bueno que tengamos en cuenta que el idioma va a ser el mismo en español y que significa distintas cosas. Tenemos que ser lo más claros posible. Pero es nada más que un comentario. Está muy bien. Ok. Y de plano físico también. Entonces el cuerpo está cansado. Claro. Pero en España significa nada más que falta de apetito. Y luego, este... Con los pautas que usted durante su vida adulta, pues ha intentado distraerse con cine, saliendo, etc. Pero no le ha funcionado. Y el examen psicológico y psiquiátrico. Bueno, su estado mental, pues está ubicado en tiempo, espacio y persona. No hay alucinaciones. Hay coherencia en hablar. Se ve de un CI normal a la vista o incluso superior al término medio. Tiene buena memoria a corto y a largo plazo. Y tiene buena capacidad de juicio, aunque distraído, por momentos. Y su estado de ánimo es con tristeza. Y él está consciente de que necesita ayuda profesional y viene motivado por él mismo y por su esposa. Bueno, el proceso meta se manifiesta cooperando en sesión. Bueno, el tono de voz es audible, hace pautas al hablar. Bueno, reconoce tristeza. Y consigue expresar tres deseos, que es uno de ellos salir adelante, así lo mencionó él. Buena relación con su familia, buena relación con su familia y en el trabajo. Y dice, lo de nos ensaiza y su comprensión de su estado. Él dice que necesita tratamiento. Y el examen neurológico, pues no presenta síntomas que refiere a la necesidad de hacer el examen de momento. Y luego el eje C, bueno, el diagnóstico, en cinco ejes. Bueno, el eje 1. Bueno, depresión. Y enseguida le pusimos, bueno, yo le puse grave. Al principio del eje 1, bueno, lo primero que pone es la CIE10. La clasificación que utiliza en Europa, tengo entendido. Y luego entre paréntesis la CIE9MC, que es lo que se utiliza en la clave en Estados Unidos. Y enseguida de esta misma, que acabo de mencionar, ahí fue donde le puse grave. Y bueno, en el eje 2. Digamos que esto, lo que dijiste antes, que no olvidemos. Que el DCN5 pretende estar más cerca del del I C9. Que aparece en mayo del 2012. El DCN5. Y luego el eje 2. No hay diagnóstico. Pero se tiene que poner. De igual forma que no hay diagnóstico. Y luego el eje 3. Que hay un número, ¿te acuerdas cuál es? Y hay un número que es V71.09. Exacto. Que quiere decir que no hay diagnóstico. Siempre hay que poner el código. Vamos, de no diagnóstico. Y en Europa es ZO3.2. Y luego el eje 3. Le puse fractura brazo izquierdo en 1976. Que es el año en que ocurrió esa fractura. Sin, habría que decir, sin complicaciones. Pero no, no la estuvo, ¿no? No. Faltaría sin complicaciones. Sin complicaciones. Y luego el eje 4. Le puse 5 puntos. Por la amenaza de pérdida de empleo. Y por el padecimiento de la presión. Y en el eje 5. También estuve yo checando. Y sí. Pues pareciera que cabe arriba del 50, 60, 70. Pero sí viene abajo de la tabla. Menciona también la depresión. En el 40. En los otros, pues como que es un poquito que sea como más ligero. Incluso dice insomnio, ligero. Entonces, por cuidado del paciente. Como que hay que ponerle el que más se le proteja a él por la salud. En este caso, la del 40. Claro. Y bueno, plan de tratamiento. Ah, también cuando se manda al paciente. El paciente fuera un esquizofrénico, no deprimido. Y tiene un episodio psicótico. Se fijan en el eje 5. Si tiene un 60 o encima de 50. En el hospital se rehúsan a admitirlo. Porque hay escasez de camas. Y si tiene un 5 muy alto, se rehúsan a admitirlo. Quiere decir que siempre es un acto compasivo ponerle en el eje 5. No más de 40 si está en el conductor externo. Y en un hospital, no más de 30. Porque todo esto está involucrado. El apoyo que pueda tener. Incluso la hospitalización. Se fijan en el eje 5. Y está un poquito con encima de 50. Pero no, puede pasar por ahí no fuera. Se vuelve muy controversial eso, ¿verdad, Rubén? En Estados Unidos no es controversial. Pero aquí claro, porque es otro sistema. Otro sistema. No se admite al paciente de suicida. A un hospital. Pero en Estados Unidos es automático. Dice suicidio y va al hospital. Porque tengo entendido que aquí, si no lo desea, el paciente no se lo entiende. Sí, claro. Eso en Estados Unidos no es tan fácil. Si dijo suicidio, se condenó. Pero hay quien dice suicidio para pasarla. Porque en las casas, los esquimales vienen y dicen, estoy suicida. ¿Y qué más? Nada más. ¿Me saben? Y con esa palabra, van al hospital. Se pasan 15 días con sus zapatillitas de ratón Mickey. Ya tienen la ropa, la tienen en el bolso para pasarse 15 días al hospital. Y se la pasan a todos dar, como dicen aquí en México. Porque siempre es mejor el hospital que un iglú, ¿no? O que una cabaña de madera. Sí. Sí. O sea que el eje 5 es lo que toda persona ajena, pero que puede tener una capacidad de decisión sobre el paciente, es lo que va a mirar. Toda la persona ajena a la medicina, lo que va a mirar es el eje 5, ¿no? O más bien el eje 1, ¿no? El eje 1. Bueno, sí, si está metido en la medicina, ya te interesa que el paciente tenga apoyo y en algunos casos eventual hospitalización. Tú sabes que a lo mejor si es esquizofrénico, algún día tendrá un episodio psicótico que necesite hospitalización. Entonces, también te cuidas de que no pase de 40 en consultorio externo, como aquí, el eje 5. Pero si estás en un hospital, menos. Si estás en un hospital, no tienes que pasar de 30. Porque ya está en el hospital. Sí, vamos a ver. Sí. Mencionaste ideas suicidas del paciente, ¿no? ¿Verdad? No. No, no. No, no. No, no. No, porque si hubiera habido ideas suicidas, yo creo que hubiera sido hasta 30. Sí, es que creí que se me hubiera pasado... Ideas suicidas, 30 o menos. Bueno, no, ideas suicidas es menos de 10. Si hay peligro para sí o para otros, o sea, si hay suicidas suicidas, es menos de 10. ¿Y el encamado también? Claro, si está incapacitado, pero encama, es menos de 10. Si está incapacitado, pero todavía deambula, por ejemplo, que andan con su suero, caminando por ahí, conversando con toda la gente del hospital, pero con todo el aparato colgando, ¿no? Eso, eso no puede tener más de 20. Y si está en el hospital y deambula y anda bien, no puede tener más de 30. ¿Por qué? Porque está dentro del hospital, en el eje 5, ¿no? Sí. Entonces, es importante conocerlo. Aunque tenga otro diagnóstico, ¿no? O sea, puede ser una persona que esté muy bien, vamos a decir... Sí, digamos, si está en el hospital psiquiátrico, la razón, generalmente, es un episodio psicótico, suicidio, o muy pocas veces hay otra razón, ¿no? El deprimido que dice, me quiero matar, o pienso mucho en matarme. Muchas veces el médico hace el esfuerzo para que entre el hospital. Pero el director del hospital, otro problema que hay en Estados Unidos, no sé cómo será aquí, es que el director del hospital dirige el hospital. Y que si tú vienes de afuera, ¿no? Vienes el psiquiatra y vienes con tu paciente, ¿no? El psiquiatra no va con el paciente, va a la familia, a lo mejor taxi o con una ambulancia. Pero viene con este papel del psiquiatra, ¿no? Y qué va a mirar del director del hospital, o el psiquiatra del hospital, EG5, ¿no? Y entonces puede hacerle problema en caso que no tenga camas. Aunque siempre hay dos o tres camas que se reservan para acá, son muy excepcionales, ¿no? Pero viene el paciente en condiciones normales, y es admitido, pero inmediatamente que es admitido, es visto por el psiquiatra del hospital. Ya deja de tener injerencia el psiquiatra que lo envió. Entonces, el psiquiatra que lo envió lo puede visitar como un familiar, pero no para tomar ninguna determinación o decisión médica, porque esa decisión la toma el psiquiatra que está en el hospital, ¿no? Eso es algo que a muchos médicos de Estados Unidos no les gusta, pero que es así, ¿no? Es así. Los conceptos podrían ser peligrosidad, movilidad y facilidad de relación. No, no, facilidad de relación no. Eso es todo peligro para sí o para los demás o incapacitación. Son los tres conceptos, o dos. Peligro para sí o para los demás y incapacitación física o psicológica. O sea, que no puede... ¿Qué quiere decir incapacitación física o psicológica? Sobre todo psicología en este caso, que estamos hablando de psiquiatría o psicología. Quiere decir que no puede atender a sus necesidades por sí mismo, ¿no? Que por lo tanto no puede trabajar ni puede estar en una entidad educativa, ¿no? Todo eso para que pueda entrar al hospital. Criterio para que pueda entrar al hospital. Pedido para sí o para otro, 10 puntos menos. Incapacitación, 20 puntos menos. O simplemente que estar en el hospital. Lo más bien, andando de aquí para allá y conversando, 30 puntos menos. Sí. Y una sola cosa, pero antes me gustaría ver qué dicen todos. Chuy. No, pero terminaste. Ah, pero terminaste y... Perdón. Perdón, perdón. 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 Y luego, bueno, el plan de tratamiento... Este... Bueno, ya como mencioné, es camisarlo con el psiquiatra. Y el psiquiatra le dé un medicamento y la dosis adecuada. Una ventaja. Este... Y luego que ya se regularice su sueño y que tenga descanso, si hay energía para intentar la presunción de estar ya, bueno. Este... Dos excepciones de psicología holopinética. Hay una pregunta... Hay excepciones, hay excepciones a eso. Yo diría que... Que en este momento, digamos, tenemos un paciente que ha venido de muy lejos, ¿no? Al CPH del medicalio. Y que supongamos que ese paciente fuera deprimido, ¿no? Y que no está durmiendo bien. Pero que tiene escasos recursos y que tiene que volverse pronto a su ciudad natal, ¿no? Que es muy lejos del médico. En ese caso, podemos hacer la excepción de que comience con la terapia hidroquintética, a pesar de que no esté durmiendo bien. Hay casos muy excepcionales, y siempre hay que verlo desde el punto de vista individual, ¿no? En un caso así, yo creo que se podría comenzar la terapia al mismo tiempo, para que se vuelva sabiendo qué hacer allá lejos, ¿no? En su casa, ¿no? Pero, en general, lo sensato es que no comience la terapia hidroquintética hasta que no duerma bien, ¿no? Con el tratamiento antidepresivo. Bueno, y luego el pronóstico, bueno, el pronóstico le puse excelente con la dedicación y con psicoterapia hidroquintética. O sea, porque tiene que dar 40 años. Tiene 40. O sea, pronóstico a esa edad, generalmente, muy, muy bueno. Esa edad o bajo, ¿no? O más abajo, muy buen pronóstico. Este... Ah, eso está bien. Ahora sí. ¿Listo? Listo. Bueno, ahora sí, la pregunta de Buenos Aires. Gracias. Muy bien, me pareció excelente. No, Rubén, Georgina soy. Salud, Georgina. ¿Qué es? No, lo que vos decías de... No sé cómo es bien en Estados Unidos, pero si alguien está deprimido y vos le ponés menos de 40, ¿no lo probás si no está tan grave? ¿No lo probás en su historia de culpa laboral? No, no, ¿por qué? ¿Por qué eso en su vida? No, porque... No, digo, cuando va a dar un trabajo, ¿no queda eso registrado? No, no, eso queda registrado. Claro, eso queda registrado, pero queda en los archivos del hospital y únicamente se libera si un juez lo pide. Ahora bien, si lo pide, digamos, el jefe de una corporación que lo quiere emplear al paciente, lo que le piden es al psiquiatra, digamos, en este caso sería a Javier, o al psicólogo Javier que lo trató, y entonces le van a pedir a Javier una carta que diga si está en condiciones de trabajar o no. Entonces Javier... Verá lo que dice, verá lo que dice. Si está el paciente en Estados Unidos, si está el paciente, le han dado un año, como se les da generalmente, un año de incapacitación, ¿no? Con 1.800 dólares por mes. Es decir, ese paciente la pasa muy bien con su incapacitación. Y como termina la incapacitación, puede venir la carta de una persona interesada en darle trabajo y el que va a contestar esa carta es, en este caso, Javier, que va a decir si él considera adecuado, sí, está capacitado para trabajar. A pesar de haber padecido de depresión mayor, grave, que está en estado de remisión. Es decir, en este momento no se presenta. Está en estado de remisión. Y le está recomendando que sí, que le dé el trabajo. Si te parece, ¿no? Y depende, en general, en general, ningún psiquiatra psicólogo va a decir que no está listo para el trabajo, ¿no? Y yo lo he dicho a lo mejor en forma muy excepcional con algún esquizofrénico, ¿no? ¿Qué es el esquizofrénico? Yo siempre le pongo de ejemplo que lo vi desde los 18 años de edad. Que lo vi desde los 18 años de edad y que, y que, bueno, le recomendé que no trabajar, ¿no? Y, pero, pero no, jamás van a salir a la luz todo lo que leyó Javier no sale a la luz a no ser que, en este caso, este mismo paciente mío fue a la corte por un problema de delito legal, robo, robo, no sé qué fue, una cosa, una cosa que se considera pequeña en Estados Unidos y yo fui para defenderlo y entonces no lo mandaron a la cárcel y en ese caso se le pide también al psiquiatra que dé su opinión pero únicamente se le diría a la historia clínica si lo pide el juez, lo cual es muy, muy, muy raro. Ah, sí, 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 o sea que la confidencialidad, lo que se llamaba antes secreto profesional, se mantiene siempre, siempre. Sí, gracias. Al contrario, señor Cristina. bueno, bueno, yo solamente puedo decir con lo que dijo David que me pareció excelente que el uso de las drogas ilegales se menciona separado del uso del alcohol, en realidad se menciona junto, el paciente dice no beber bebidas alcohólicas y no usar drogas ilegales y se pone junto eso porque pertenece a un muy particular diagnóstico que se llama diagnóstico dual que diagnóstico dual significa que la persona tiene depresión pero que también está usando drogas ilegales o bebidas alcohólicas ¿no? o entonces se considera se pone siempre junto en la historia drogas ilegales sí alcohol no etcétera etcétera pero siempre juntos tú lo dijiste muy bien pero estaban separados eso es lo único que yo vi alguna alguna crítica no creo que estuvo bastante bien muy bien yo creo que muy excelente porque si es quizá útil siempre que quede ahí establecido en el escrito no alucinaciones no de ilusiones nunca ha pasado 48 sin dormir no es suicida porque no se ha preguntado salió del suicida pero no se ha preguntado ninguna de las dos no está suicida nunca ha pasado de 48 sin dormir no tiene alucinaciones no tiene ilusiones despertar se refirió al decir que habla de la coherente dijo que era coherente pero es verdad pero di un pregunto si no es útil lo que está diciendo Cecilia es muy importante de que hay que mencionar si hay signos de psicosis o no lo sabe eso tiene que estar por escrito no lo hizo Javier y no es problemático que no lo haya hecho porque en conjunto se sabe que el paciente no es psicótico pero aprovecho de que dijo que era y lo dijo que era coherente pero lo que dice es verdad es bueno que se diga que no tiene síntomas psicóticos porque más de un esquizofrenico se escapa del diagnóstico porque se olvidó el médico de poner coherencia alucinaciones signos positivos y negativos alogia bulia etc es decir si tienen que ser mencionados si hay o no signos de psicosis positivos o negativos y siempre preguntar sobre las ideas suicidas aunque se le haga muy normal y siempre y siempre siempre preguntar sobre ideas suicidas sin miedo a de una manera clara ¿no? ha pensado usted una vez en el suicidio no hay que tener ningún plurito en eso de manera frontal preguntar cada vez que se lo ve al paciente y ha tenido ideas suicidas o suicidas de intentos etc es muy importante eso y que quede y que conste por escrito ¿no? pues si el paciente cometiera suicidio y eso no consta por escrito el psicólogo por lo menos en Estados Unidos que donde yo he practicado y donde yo sé el psicólogo o el psiquiatra pueden perder su licencia si el paciente comete suicidio y no está escrito que no tenía ideas suicidas cuando lo viste que por lo tanto por eso no lo metiste en el hospital puedes perder tu licencia ¿no? entonces es muy importante que figure que no hay ideas suicidas ¿no? y si las hay automáticamente al hospital sí ¿y entonces la historia clínica se hace cada vez que se ve al paciente? sí pero a lo mejor no tan extensa pero lo que hay que poner es el estado mental ¿qué es qué? el estado mental es cómo está la memoria cómo está la imaginación cómo está la inteligencia cómo está la orientación ¿no? todo eso tiene que figurar cada vez que se ve al paciente ¿no? cómo se presentó cómo está su vestimenta de acuerdo a la estación de acuerdo a acceso etc. ¿no? todo eso sí tiene que estar puesto cada vez que lo ves el estado mental ¿no? eso tiene que estar cada vez y en cuanto en cuanto a los ejes te fijas en los ejes y puedes poner en el eje 5 ha habido mejoría y de los 40 puntos ha pasado a 45 puedes hacerlo ¿no? etc. ¿no? y incluso agregado al diagnóstico ¿no? por ejemplo en este caso el paciente fue enviado al psiquiatra muy bien como lo hizo Javier va al psiquiatra el psiquiatra le da digamos Prozac de tratamiento a las 20 le damos Prozac en la mañana y el paciente comenzó a tomar bien el Prozac y un miércoles llega a una actividad de Acapulco y por el cambio de rutina en la casa se olvidó de tomar el Prozac ahora bien se requiere la próxima vez que lo vea a ese paciente y después y después de eso siguió tomando el jueves y el viernes en la medicina quedó más bien ahora bien ¿hubo introducción del tratamiento o no? lo hubo por lo tanto hay que agregar un diagnóstico tiene el diagnóstico de depresión en el eje 1 y ahora hay que agregar al eje 1 y tú dices en la fecha de hoy te agregamos al diagnóstico B1581 que quiere decir no adherencia al tratamiento ¿por qué? porque ese día dejó de tomar la medicina entonces lo agregas le agregas B1581 al eje 1 hay que agregarlo porque es lo que pasó las causas no importan sino que simplemente no continúan con el tratamiento y también puede ser si es que se olvidó la receta hay que ponerla si es que perdió la receta quiero decir hay que ponerlo o sea perdió la receta es una cosa gravísima perder la receta quiere decir que tiene una falta de juicio muy grande muy cercana a la psicosis el que pierde la receta quiere decir que no le da importancia a su salud o a su tratamiento eso es grave pero haberse olvidado un día la medicina es gravísimo sobre todo con ciertas medicinas como la inplamina porque significa fin del tratamiento con esa medicina en el caso del Prozac se puede continuar el tratamiento pero hay que dejar bien escrito de que se interrumpió y se agrega al eje 1 B1581 tratamiento interrumpido eso eso lo agregaría el B1581 el psicólogo cualquiera que vea al paciente psicólogo o psiquiatra lo tiene que agregar ese para que cuando lo vea otra vez el psiquiatra sepa no lo vio el psicólogo y dio que interrumpirlo también el psicólogo tiene que colaborar con el psiquiatra igual que el psiquiatra con el psicólogo el psiquiatra cuando ve que el paciente duerme bien vuelve al psicólogo para seguir con la terapia y el psicólogo tiene que preguntar si está tomando la medicina si dejó de tomarla y por qué dejó de tomarla trabajo en equipo trabajo en equipo creo que hacemos acá por suerte y entonces no olvidarse de poner drogas y alcohol juntos el uso el abuso de la droga y alcohol ponerlo juntos a dos palabras ¿en qué parte de la historia clínica va a ser? ¿drogas? sí y eso va puede ir más que nada en el estado mental o en la historia del paciente sobre todo hubo hospitalizaciones hubo por ejemplo rehabilitaciones con más razón ¿no? el año tal y tal el paciente lo pasó en un centro de rehabilitación de drogas etcétera etcétera es muy común en las nuevas celebridades de Hollywood ¿no? pasó un año en el centro de rehabilitación y están grandes actores como Downey Mohan etcétera etcétera y bueno y entonces eso tiene que ponerse Charlie Sheen ¿qué? Charlie Sheen también ¿me acuerdo? Charlie Sheen también solito se metió aunque parece que el papá incluyó bastante Britney Spears Britney Britney también el papá también el papá incluyó bastante para que fuera y es bueno saber estas cosas que más que chines son comentarios de que en esos casos es necesario poner estuvo en un centro de rehabilitación en la historia del paciente y bueno yo creo que estuvo muy bien Javier está entonces Chulis ¿hichiste la tarea? no ¿le hiciste? nací de bien como yo ¿cómo le hiciste? no es que no lo entendí muy bien como tenía que hacerlo y pues hice algo muy sencillo pero bueno pasa pasa a ver ¿qué hiciste? pero se me olvidó el cuadro no me pasa ah se me olvidó el cuadro bueno entonces te dejamos ¿y qué pasa entonces? ¿herénica? lo que pasa es que en lo que acabas de decir inicialmente había hecho un resumen de la de la de la historia de esta paciente y ya después hice el eje y los datos historia entonces ¿puedo leer el resumen? no, no leelo todo claro todo sí porque esta por eso esa es la tarea de hoy para que quede claro ¿no? cómo se ve el paciente y la oportunidad de él ¿no? de la manera más completa posible ¿no? bueno Esther Borbón se presenta a consulta poco alineada y ropa coherente a la temporada viene a consulta acompañada de su esposo muestra simpatía pero pocas talagas tiene 67 años escolaridad hasta la carrera técnica no colabora con las labores de la casa ya que su enfermedad no le permite el esposo tiene una tienda de abarrotes y hace la comida y las labores de la casa perdón se me estupó ¿qué enfermedad es? este es el resumen de la que vi de la paciente sí ¿qué enfermedad es? bipolaridad no esposo tiene bueno la pareja tienen 40 años de casados ella dice estar enamorada de su esposo hasta la fecha dos hijos uno casado de 35 años y otro de 29 años soltero dos nietas la pareja visita el consultorio porque tienen problemas de infidelidad ese es el problema que la pareja viene inicialmente ella quiere arreglar la situación en casa ya que hace dos meses se fue un fin de semana fuera de la ciudad con un hombre tomaron dinero de la tienda de la esposa y se fueron juntos ella está triste se siente mal el esposo no habla nada al respecto ella dice que su menor está triste ya visitaron el chamán de la ciudad para curarla y dice que no tiene remedio la paciente ha pasado más de 48 horas sin dormir en repetidas ocasiones desde que ella tenía 40 años desde entonces ella está medicada pero cuando se siente bien deja de tomar el medicamento muestra síndrome metabólico se enferma constantemente actualmente enferma de la tos ¿enferma qué? de la tos tos habla incoherencias ya que el medicamento que le dan es muy fuerte eso dice el esposo tienen servicios médicos del seguro social por el hijo menor toma medicamentos de la presión y de bipolaridad en los últimos 10 años comenzó a ser predecible para los familiares que cada mes tendrá noche sin dormir y ya inicié yo haciendo la historia clínica eje 1 bipolar y agregaríamos pues el B15 que viene siendo el que deja del tratamiento B15-18 que es no adherencia del tratamiento que por qué razón fue esta vez porque cada vez que se sentía bien dejaba el medicamento lo más típico de un bipolar lo más típico ¿es B15-81 o B18? 15-81 81 B15-81 sí B15-81 EG2 B71 bueno sin ningún o sea nada se lo mueve EG3 presión arterial síndrome metabólico caída de la inmunidad EG4 5 EG5 puse 35 ¿podrías repetir EG3? EG3 presión arterial síndrome metabólico y caída de la inmunidad Muy bien alta presión arterial alta presión arterial dije presión arterial alta presión arterial eje 4 5 EG5 puse 35 pero no sé si está bien yo creo que está muy bien muy bien muy bien sí porque está esa mujer con problemas por todos lados sí bueno los datos personales este el burbón casada dos hijos dos nietas 67 años teléfono X dirección X ciudad X escolaridad carrera técnica fecha 10 de noviembre del 2009 que fue atendida y luego la fecha de nacimiento X la descripción del paciente llega al consultorio un poco alineada pero con su ropa coherente con la temporada de edad orientada ha tenido ideas suicidas hace dos años motivo de la consulta de la paciente problemas con el esposo enfermedad actual de acuerdo al terapeuta bipolaridad con cuadros de psicosis con cuadros de psicosis sí porque el esposo dijo que hablaba en coherencia y bueno porque también cada mes ella ya tenía y era predecible que no dormía por días eso no es suficiente para llamarla psicótica los dos días que no duran para llamarla psicótica tienen que ser delusiones ¿te acuerdas? alucinaciones incoherencia delusiones alucinaciones positivos ¿no? y en los negativos alogia bulia y afecto chato la historia familiar bueno la familia ya está acostumbrada a la enfermedad de la paciente y bueno historia del desarrollo la paciente tiene más de 27 años con bipolaridad y ya muestra todas las complicaciones de la depresión bipolar del estrés del estrés si del estrés bien corregido si voy a continuar historia clínica no ha sido internada nunca en algún hospital psiquiátrico y clínica en los últimos 7 años por lástima de los familiares toma medicamentos actualmente actualmente tiene servicios médicos del seguro social es bueno es bueno poner qué medicamento están tomando nunca olvidar si están tomando los medicamentos cuáles son y qué dosis es como lo digo siempre el medicamento tiene su nombre y su apellido lo digo al paciente el nombre es Prozac el apellido 10 miligramos 20 miligramos 40 miligramos entonces cuidado que no tengamos ningún ningún medicamento sin nombre y apellido en mi ramine 75 miligramos etc sí porque podría ser imipramina pero no sabes qué te mando no sabes el apellido no sabes si es 25 o 25 te falta un dato enorme no es importante sobre todo para esa medicación para cualquiera pero vamos ya pautas y ajustes de la vida del paciente o historia de la familia los hijos y el esposo han tomado responsabilidades para dejar a la mamá enferma en casa plan de diagnóstico visitar urgentemente al psiquiatra terapia urgente para esposo al hijo visitar al nutriólogo médico del nutriólogo y bueno y es todo claro porque tiene síndrome metabólico y muy bueno lo que pusiste terapia para la familia que es lo que se olvida en general la familia se relega se olvida y sobre todo en la esquizofrenia se trata al paciente y se olvida la familia también pasa en otros diagnósticos como la bipolaridad y esta historia es un caso de la verdad de verdad sí qué bueno se nota que tiene mucho realista bueno en realidad todo lo que presentaron presentaron cosas muy reales pero aquí hay una completud que parece que viene de la realidad lo que faltó entonces sería los medicamentos que están tomando con su nombre y apellido por ejemplo de pacote 250 miligramos cada noche nombre, apellido y domicilio es decir nombre sería de pacote apellido 250 miligramos domicilio a la noche toma uno a la noche el día del NIC-NIC pero que sea cuanto más se diga del medicamento mejor es una ayuda muy grande para el médico y el psiquiatra que lo van a ver sí bueno qué decís bueno vamos a ver qué dices de esta presentación ¿qué le ves para complicar? bueno más que complicar pues me gusta en opinión personal que que sea así de larga ¿no? porque eso ayuda muchísimo claro que no sea más de una página y media pero que se diga todo lo que hay que decir yo creo que aquí se cumplen las dos cosas no pasa de una página y media sin embargo está todo dicho todo lo que realmente vale la pena saber y más que detalles que sean hay mucha gente que por desconocimiento pone detalles innecesarios ¿no? bueno ustedes conocen la anécdota la primera historia clínica que le hice en la universidad de Pittsburgh voy a mi supervisor tenía creo que 35 páginas y él la vio y dice ¿qué es esto? le digo yo esto es la clínica del paciente que tengo otra vez y él dijo así sacó el sacó el basurero que tenía así tiró la historia clínica sin haberla sin haberla más que tocado no la leyó y yo me quedé sorprendidísimo le digo me parece injusto que usted no me dé la chance de leerle y que me diga ¿cómo está esa historia? le digo me parece sumamente injusto yo estaba que ardía y él me dice no usted tiene que traer una historia clínica que se pueda leer no se olvide que tenemos no se olvide que entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 5 de la tarde aquí y que tenemos más o menos una población de 1500 pacientes en el hospital que estaba yo en la escuela de la universidad de Pittsburgh y que no podemos hacer una historia clínica que tenga más de una hoja y media cuando usted tenga una historia clínica de una vez y media tráigamela mientras tanto yo la voy a tirar la basura no tengo tiempo ni gana de leer tanto entonces esa fue mi primera experiencia que por supuesto me enseñaron mucho el bendito doctor rojino que terminó siendo un gran amigo bueno que ya les conté que era japonés y que en la guerra era piloto que bombardeaba Japón mientras su familia estaba en un campo de concentración familia japonesa que estaba en un campo de concentración en California y él piloteando un avión de Estados Unidos tirando bombas en Japón o sea que la vida de él fue muy dura en todo aspecto pero eso es al margen entonces muy bien me parece muy muy buena la historia clínica de Lénica a mi lo que me gustó fue el primero todo y la presentación que hizo fue muy precisa en sus secciones bien definida es todo mental esto historia clínica esto tan diagnóstico esto yo creo que eso faltaría en las presentaciones a pesar de que está todo dicho tú dices que le falta más orden que le falta concretar bueno cuál es el estado de clínica cuál es el estado mental cuál es el plan de anótica cuál es el plan de tratamiento pero defina bien más orden de acuerdo al plan de un estado de clínica sí de hecho al principio tuve algo de confusión porque dijo que desde los 40 años no estaba durmiendo bien y después dice que tiene 27 años durmiendo bien entonces ahí la coherencia la paciente cuánto tiempo tiene sin dormir adecuadamente cuando se definen bien las sesiones hay coherencia en cuanto a que la paciente no sabemos si tiene 27 años durmiendo bien o no o no sí esos son datos que se tienen que dejar bien claro que bien claro todos los datos y en su lugar o sea datos personales el nombre el domicil historia en historia médica estuvo hospitalizado o no estuvo en el servicio militar o no estuvo en tal universidad o no cuál fue su más alto grado de estudio etc eso yo creo que no lo he visto mencionado pero que es importante para la escena clínica porque es muy diferente hablar con una persona que ha hecho la escuela secundaria o una persona que ha hecho solamente la escuela primaria igualmente en el caso de Javier Nacional que era se encargaba de ser cargador y tenía montacargas y que era ingeniero entonces porque tiene una buena carrera y se está trabajando con montacargas muy real sí pero también sería una causa de estrés bastante fuerte para él no puso para mí para las tardes pico montacargas pero si dijo que tenía estrés que iba por estrés que iba por estrés estrés le puso 5 ¿no? sí creo que tú le pusiste al estrés le pusiste 5 puntos ¿no? sí le puso 5 claro máximo 3 es como en la Argentina que uno ve en Buenos Aires no sé si eso continuará o no pero yo he llegado a ver en Buenos Aires tomando un taxi ¿no? y que me dijera el hombre yo soy médico y bueno colega yo soy su yo soy su pasajero ¿no? y por qué ¿por qué? ¿por qué no está trabajando? y dice porque somos demasiados médicos me decían estoy hablando de 20 años atrás no sé cómo está la hora la cosa pero había muchos médicos manejando taxis ¿no? y taqueros en Argentina aquí hay hasta taqueros y acá hay médicos taqueros bueno si hay un médico taquero quiere decir que hay una grave crisis social sí sí tremendo tremendo eso también es un problema en Italia por lo que le escuché en la RAI que hay muchos profesionales también fuera de su lugar no sé cómo está España pero bueno ahora Europa tiene la pequeña ventaja de que como hay libertad de trabajar en un sitio u otro por ejemplo las enfermeras que sobran en España se van a ir a andar a ver que Inglaterra gana bien la vida acá dice un poco de compensación sí lo bueno es que la Unión Europea permite que la enfermera que no puede trabajar en España se va a Irlanda ¿no? eso es el beneficio de la Unión Europea bueno y extra y extra pero yo en América Latina la Unión de América Latina la Unión Política de América Latina ¿no? perdón no perdón no quería decir que una cosa que me ha impresionado de la historia clínica es por el hecho de ser real lo consistente y además lo difícil que es porque uno hace una historia que es esquemática y que está muy bien porque todo cuadra porque es esquemática pero la realidad es que cuando vaya a encontrar una persona aunque sea simplemente para darse cuenta de que tiene depresión y enviarla a un psiquiatra se va a encontrar con un cuadro complejo y que no va a ser tan fácil no va a ser un señor que le diga mire yo no duermo tengo cansancio estreñimiento y mi madre no te va a dar todos los años se lo tiene que preguntar me ha dado un caso eso es lo que me ha impresionado una historia la realidad muy compleja y muy compleja y me he dado cuenta me he recordado en la familia hay un caso que ahora ayer me di cuenta que era una depresión y llevo estudiando esto dos años y no me había dado cuenta y está creando un problema grave y ayer recibió una carta y le digo si esta persona tiene más depresión está clarísimo entonces la había tenido durante dos años cerca y estaba estudiando y no era capaz de verlo y dar el consejo necesario para que la gente ayer estaba hablando por el calle con un amigo y que me dice que está empezando un tratamiento de depresión y es es uno de los profesores de la IAS o sea nada menos o sea que él a pesar de todo lo que hemos estudiado no se había dado cuenta que él mismo estaba deprimido bellísimo bellísimo pero bueno todo esto hay que tenerlo en cuenta y entonces creo yo que igualmente los esquemáticos te dan el orden por el tiempo que tienes para hacer la evaluación y el psicoterapeuta o el psicólogo tendría que saber hacer las preguntas que correspondan para poder desordenar en ese esquema no es que haya que se tenga que escapar algún dato se puede preguntar los datos y al mismo tiempo se pueden ir poniendo en el barrio corresponde para que no se escape ningún dato de lo que se requiere para el diagnóstico y no olvidarnos que tener depresión no es un estigma es un problema metabólico y que tener un problema médico no es un estigma no nos olvidemos que David Bohm tenía depresión y cambió la historia de la física y la ciencia entera quiere decir que tener un problema médico no es el fin del mundo ni es algo para estigmatizar a nadie y bueno no sé si alguien quería hacer otro comentario no sé si Argentina quiere hacer algún comentario o pregunta que inclusive no se sabe hacer bien el diagnóstico de depresión por el personal médico ni psicológico se siguen dando benzodiazepinas a pacientes depresivos o sea que lo unen más exacto se fragmenta el insomnio de la depresión o tafil tafil no hay preguntas en Argentina bueno no hay preguntas en Argentina quiere decir que acá hay preguntas comentarios una pregunta me gustaría que viéramos un ejemplo cuando el estrés no sería cinco puntos sino vamos a decir tres puntos este es un ingreso de cómo diferenciar pero que el estrés sea de tres puntos bueno ¿quién puede ser? a ver ¿quién puede ser de mi paciente? un estrés de tres puntos tengo un paciente que compartimos aquí con algún terapeuta del CPH que tiene 18 años 20 deprimido ya abandonó el tratamiento de mi clamín etcétera por qué por no seguirlo por olvidarse de venir y entonces un muchacho que tiene un coeficiente de rector muy alto le faltan dos años para ser ingeniero parece mentira y entonces uno se siente tentado que en el eje del estrés poner tres porque tiene los padres que lo ayudan él está dos años de ser ingeniero pero sin embargo si tú te fijas bien y analizas bien de que no ha venido a una sesión y perdió el tratamiento con el hipramine que es uno de los mejores antidepresivos que existen eso en sí solo es una tragedia para él y él no tiene muchas quejas sin embargo estuve de acuerdo en comenzar la terapia por suerte empujado un poco por los padres sobre todo a la mamá que es muy colaboradora con el tratamiento pero el hecho de que tenga una mamá buena y el hecho de que de que esté en una situación tan privilegiada dentro de la sociedad lo hace tener menos estrés yo no creo yo le puse 5 de estrés por el solo hecho de que tiene depresión es que uno tiene depresión ya con eso no más tiene 5 de estrés y le alegamos que dejó el tratamiento B1581 agregado a depresión tendría que tener un 6 pero a primera vista suena de que todo está en una situación tan favorable psicosocial económica etc que uno tiende a cometer el error de ponerle menos puntos de estrés pero no dentro del consultor externo con un con un diagnóstico eje 1 5 estrés 5 ¿por qué? porque en el eje 4 tiene que tener 5 de estrés ¿por qué? porque tiene 5 de estrés por más que todo le vaya bien y que tenga mucha ayuda él está en una situación de 5 de estrés sí muy importante lo mismo con el 40 en el consultor externo en cuanto al eje 5 40 en el consultor externo y 30 en el hospital como base antes de poner 50 no, no acordarse que está en el consultor externo y que por eso solo merece un 40 aunque tú le pusiste el 35 muy apropiadamente a esa mujer que tiene tan complejos problemas ¿qué decían? tal vez el clima o el clima por ejemplo el calor en Mexicali puede ser ¿qué te parece? mira no nos olvidemos volvamos a decir algo que vale la pena repetir pero tal vez sea necesario el estrés es para la medicina casi como bom para la física ¿por qué? porque cambia por completo la manera de diagnosticar nosotros creíamos que había que diagnosticar una causa para una enfermedad el vacilo de Koch produce la tuberculosis no 98% de la gente tiene vacilo de Koch quiere decir que tiene que haber otras causas para la tuberculosis y el estrés ya lo dijo Hansel la idea del principio es un problema un síndrome una enfermedad que él le llama síndrome que se produce por múltiples causas por primera vez se dice eso por primera vez se dice eso en medicina por allá por el año 1903 en medicina y entonces ¿cuáles son las causas? el estrés mucho trabajo poco sueño mucho calor mucho frío mucha fatiga radiaciones ponerse a radiaciones es un estrés tremendo eso lo hace el radiólogo que no se cuida que no se protege con su delantal de plomo o lo hace es que está trabajando en una central atómica que no se cuida cuidado con el estrés radiológico infecciones una gripa es un estrés tremendo intoxicaciones y si comí pescado una pequeñez no, no tiene un estrés tremendo porque comite pescado pasado y tiene garrera es un estrés infecciones intoxicaciones golpes si me golpeé pero me caí de la escalera pero no me pasó nada bueno yo me caí y me tebré dos costillas pero hay gente que tiene eso y no le pasa nada y es estrés si es estrés porque te caíste de la escalera es un estrés entonces esas cosas no se tienen en cuenta pero son estrés muchas causas que producen estrés difícilmente va a llegar alguien a un consultorio con con menos de cuatro estrés claro ya es porque ya no soportan no es el consultorio a no ser que tenga cinco estrés muy bien además la cultura que tenemos es antimédica antipsicóloga y ya ya que vengan al psicólogo es porque o traen una mega depresión porque ya están muy mal sí y no nos olvidemos que vamos otra vez al feudalismo esclavista y por lo tanto no hay feudalismo esclavista que no descuide la educación y que no invalide al intelectual como ocurrió como ocurrió en Europa Central que el intelectual los alumnos subían y tiraban a sus profesores de los techos o sea ocurrían esas cosas en Europa Central cuando sube el fascismo que es el retorno exagerado del feudalismo que siempre existió existe ni siquiera que Jesucristo lo pudo exterminar ¿qué significa fascismo? significa aquel que está en contra de la igualdad económica de la humanidad ahora bien existe eso sí existe cada vez más y existe un desprecio de la educación cada vez más y yo hablo con profesores de la universidad aquí tenemos uno presente pero me refiero a otros profesores que se quitan muchísimo de la falta de calidad de su clase y de que que el alumno lleva la clase y que no es el profesor el que lleva la clase el mundo al revés entonces sí desprecio el intelectual desprecio la educación es consistente es coherente con un régimen feudalista esclavista porque no puedes tener esclavos si son cultos la persona culta tiene menos propensión a ser esclavo bueno entonces no recuerdo si haya mencionado religión sí religión yo yo siempre lo pregunto ¿no? porque lo considero importante es muy diferente que te diga el paciente soy ateo o que te diga soy católico o soy testigo de que va que no te permite o que te diga el testigo que no va o que te diga soy islamita soy islamita imagínate que te diga soy islamita y que estás en Estados Unidos es una vida más difícil que si fuera católico o si fuera protestante sí inclusive los procedimientos médicos las religiones pueden impedirse esos procedimientos médicos sí bueno ya tuvimos el caso de Ivana Engarro Ivana Engarro en Italia una muchacha de 17 años tiene un accidente automovilístico le había dicho a su padre que si alguna vez tuviera un problema que la desenchufaran ¿no? bueno entra en coma y hasta los 34 años estuvo en una cama con coma ¿por qué no la desenchufaban? porque no había testamento biológico escrito y aparte la iglesia católica decía de que mientras no estuviera muerto por obra divina no el ser humano no tenía derecho a quitarle la vida en realidad no se le quita la vida sino que se desenchufa para que la vida continúe de acuerdo a lo que Dios quiera y entonces alguna una polémica en Italia que yo la seguía por la RAI que duró 17 años esa mujer estuvo 17 años desde los 17 años en una cama ¿no? en coma ¿por qué? por razones religiosas así que yo siempre pregunto religión la religión a veces tiene importancia muy grande ¿no? un testigo no 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 recibe transfusión a mí cuando yo supe eso que los superestados unidos casi me desmayaba porque imagínate que que alguien necesita una transfusión y no porque soy el que estuvo probado y entonces estar moriendo un paciente después de un de un accidente automovilístico con sangría y no darlo en transfusión es condenarlo a muerte ¿no? algo parecido pero muy diferente al caso de Luanengar y bueno todo esto yo creo que sí religión yo lo pregunto sí por todo lo que estamos diciendo aparte que en muchos casos una familia religiosa se supone que es más unida y que apoya al enfermo más en general esto no es real en todos los casos pero puede ser verdad muy bien ¿algún comentario o pregunta en Argentina? faltan no sé 15 minutos para ver eso a ver si se puede cortar y recomendar parece bien ¿no? sí tenemos para hacer comentarios sobre la historia clínica sobre los ejes sobre los planes de diagnóstico no se mencionaron planes de diagnóstico por ejemplo mandar al paciente al laboratorio para saber cómo está la química sanguínea la biometría sanguínea que nos dice cómo están los clóbulos rojos y blancos los rayos X de distinta índole si fuera necesario consulta la necesidad de una consulta con otro facultativo de otra especialidad o con un médico general todo eso también puede formar parte tiene que formar parte del plan de diagnóstico que sigue el diagnóstico antes del plan de tratamiento no sé si tenemos otras cosas que comentar en realidad es mucho pero ¿tú siempre envías a las personas por análisis o no siempre? yo en realidad como casi automáticamente a todo el mundo excepto en casos que me digan y hicieron análisis el mes pasado que son muchos hay gente que se hace un análisis mensualmente y tenemos la suerte de tener aquí varios pacientes que se hacen el análisis mensualmente porque están viendo un médico general por diabetes por ejemplo una cosa muy común en los adultos entonces yo no tengo que pedirlo pero hay que pedirlo sobre todo la primera vez para ver cómo está si si hay necesidad de consulta cosa que por suerte es rara pero en casos de hospitalización muchas veces es conveniente una interconsulta con otro profesional no sé si ustedes aquí tienen otras preguntas o comentarios en los 15 minutos que tenemos por ahí he visto una hoja donde vieron algunos indicios de personas que pueden ser suicidas y he visto que se contempla personas con hipertensión arterial y personas que por ahí que sean protestantes se menciona ¿estos? sí ¿estos están de religión? de religión entiendo entonces no yo desconozco cuál es la asociación entre esto y posibles días suicidas la pregunta de Javier es ¿por qué se asocia protestantes con suicidas? algo religioso con el suicidio y también la hipertensión o la hipertensión bueno muy buena pregunta muchos medicamentos anti hipertensivos sobre todo los antiguos más que los modernos y los antiguos a veces son mejores que los nuevos pueden producir una especie de depresión que conduce al suicidio en el paciente hipertensivo el primer antipertensivo que se usó se llamó reserpina que se sigue usando la reserpina produce un estado de depresión y en algunos casos suicidio o sea que no es que la reserpina produce suicidio sino que el paciente subido por la reserpina toma esa decisión o tiene esa intención y en cuanto a la religión es increíble como se relaciona la religión con el suicidio estadísticamente por ejemplo el católico es el de todas las religiones el que menos se suicida excepto excepto Irlanda y Austria claro en Irlanda hace 600 años que están en guerra los cristianos protestantes con los cristianos católicos entonces es la religión o es la guerra lo que determina la propensión suicida relacionada con la religión estadísticamente en Austria por alguna razón que no se conoce existe un alto número de suicidios a pesar de que es un país católico en Japón existe un elevadísimo número de suicidios y la religión de ellos es el Shinto que le da mucho valor al honor al honor y que es muy fácil para un japonés perder el honor y que entonces las causas de suicidio aumentan el insulto de un amigo la infidelidad matrimonial el hecho de que te despidan del trabajo que te despidan del trabajo o el hecho que simplemente que no te tratan bien es decir en Japón también ese alto número de suicidios relacionado o no con la religión pero estadísticamente sí relacionado con la religión Shinto no sé si estoy contestando a usted todavía sí sí en la mente del inconsciente colectivo de cómo influye ahí o sea el inconsciente colectivo influye enormemente y el consciente colectivo en el suicidio por ejemplo en épocas de guerra hay poco suicidio qué interesante porque porque la gente está toda unida por el odio estamos todos unidos no importa cómo por el odio pero estamos unidos hay una expectativa claro entonces el hecho de que la gente se sienta unida en la guerra contra el enemigo esa sensación de unión aunque sea por el odio disminuye el suicidio es interesante sí cuento muy peligros de las culturas que defienden el suicidio incluso el asesinato por ejemplo el asesinato de la niña o el suicidio como no solo en Japón sino en China y el Zen porque por ejemplo uno de los más grandes pianistas del mundo que es un chaval muy joven su padre le dijo se lo propuso claramente cuando no fue aceptado en la mejor escuela de piano de China que es el suicidio entonces esas tradiciones son terriblemente peligrosas porque son las que impiden que el yo sea consciente de que es una entidad fundamentalmente inexistente o sea creo que son tradiciones que harán muy difícil la persona se encontrará frente a un dilema terrible y rechazará la comprensión de la persecución militar porque lleva la raíz del yo como sea hasta la muerte o el asesinato que todas las culturas lo hacen pero en concreto la musulmana y la tradición samurái japonesa que también está en China lo ve un peligro tremendo y bueno y hay otras cosas estadísticas asociadas con el suicidio como por ejemplo se decía que el hombre después de los 60 años era más propenso que la mujer de esa edad y que la persona de cualquier otra edad para el suicidio pero eso cambió súbitamente aparece el suicidio juvenil en Estados Unidos que entre los 18 y los 24 años aumenta el suicidio desproporcionadamente en Estados Unidos y pasa a ser la edad de mayor suicidio en Estados Unidos de 18 a 24 años o sea que parece que los movimientos psicosociales o sea la conciencia colectiva al cambiar y al cambiar la situación histórica del mundo cambian también las variables que hacen que una persona se suicide se decía que un hombre anciano homosexual alcohólico era un candidato muy alto al suicidio y es y es verdad bueno eso es lo que dice la estadística el hombre anciano homosexual alcohólico es el mayor candidato del suicidio pero últimamente tenemos otros datos estadísticos como el suicidio juvenil que cambian un poquito esa perspectiva hay pregunta en Buenos Aires pregunta adelante si vos tenés un paciente suponete con un momento de estrés porque se está separando se está separando se le murió alguien así tiene mucho estrés y te dice y dice en un momento me quiero suicidar porque su vida se cambió totalmente ¿cómo lo tomás eso? bueno en Estados Unidos hospitalización inmediata ¿no? en México lo que hacemos es la recomendación de no dejar solo al enfermo porque no existe en México la obligación de hospitalizarlo pero en Estados Unidos existe la obligación de hospitalizar hasta el punto de que si el médico no hospitaliza una persona así puede perder su licencia sí claro porque acá uno lo tomaría como un comentario que hizo porque se siente mal exacto claro en América según como está la situación económica las cosas se toman de otra manera es como es como la educación ¿no? una sociedad no sale muy caro sí o la educación ¿no? de que no tiene ya no se respeta nada de la educación y el alumno toma el mando de la clase y se desprecia al profesor etcétera son cosas que vienen con con la pobreza yo creo que está pasando en Argentina por lo menos por las noticias que leo está pasando de una manera muy muy común y muy muy cotidianamente la demostración de que la educación argentina ha caído mucho y me acuerdo que cuando yo iba a la escuela se decía y se decía porque era verdad de que la Argentina era el país mejor educado de Latinoamérica y era verdad en aquel momento y dejó de ser verdad no sé cuándo pero dejó de ser verdad supongo yo que la desaparición de 100 mil personas en Argentina tiene que haber contribuido para que haya una catástrofe de todas las actividades humanas en la sociedad argentina porque un hecho de ese calibre afecta la vida íntima de cada ciudadano y de la sociedad entera la fábrica social de una manera catastrófica no sé si estoy contestando de Georgina si lo que pero en principio como darle más importancia a eso que se dice que quizás uno no le da tanta importancia claro claro no si alguien habla de suicidio que por compasión no hay que hablar hay que hay que a esa persona no hay que dejarla sola por lo menos no hay que dejarla sola mi idea sería llevarla a un hospital psiquiátrico que tenga constante supervisión especializada como se hace en Estados Unidos ahora bien que eso se puede hacer en algunas situaciones no sé es muy difícil a veces conseguir que alguien esté con un paciente todo el día porque si la gente no trabaja la gente está ocupada si es que la siempre no pero lo ideal es no dejar solo al enfermo mejor dicho lo ideal es la hospitalización de un enfermo suicida y segundo no dejarlo solo como el de Latinoamérica por lo menos tomar como principio no dejar solo a una persona suicida si aunque lo haya o quizás una persona que está pasando por un duelo lo dice porque se le desarmó toda la vida no porque se vaya a suicidar en general cuando alguien si una persona te dice estoy pensando en suicidarme esas son las personas que se suicidan es decir no si una persona habla de suicidio yo lo tomo con mucha seriedad viene una niña una vez una niña de 13 años en Estados Unidos y una dice el sábado me tomé seis aspirinas ¿no? y digo ¿qué pasó el sábado? y rompimos con mi novio ¿qué hice yo? tomé el teléfono y pedí una cama de una hospital ¿no? ¿por qué? porque para ella seis aspirinas era intento de suicidio en la mente de ella no tengo que hablar mucho no tengo ni siquiera lo que preguntarle yo sé que ella se tomó seis aspirinas después de romper todo el novio tomarse seis aspirinas es un acto suicida sobre todo una persona que no sabe que seis aspirinas nos la van a matar por suerte pero pero yo la mandé al hospital ¿no? y ella no protestó mucho porque ella sabía en el fondo de que estaba suicida ¿no? y a pesar de que no lo decía ¿no? pero nunca me he oído ese caso de una niña de 13 años que se toma seis aspirinas después de romper todo el novio y yo la mando al hospital es para mí hay que tomar en serio sobre todo en personas jóvenes hoy en día la idea del suicidio ¿no? está muy de moda digamos o el adolescente que es homicida y suicida a la vez se acuerdan del caso de Columbine los escolares estadounidenses que entran a la escuela y matan compañeros con una metralladora muy moderna y mal actualizada ¿no? que es fácil de conseguir en Estados Unidos y entran y matan a sus compañeros y a los profesores ¿no? es decir es una cosa que también se ha puesto casi de moda ¿no? en Estados Unidos o sea si una persona habla de suicidio con más razones hay que tomarlo con mucha seriedad sí y también preguntarle a la persona preguntarle a la persona si tenemos dudas ¿no? es una persona que está muy triste es una persona que está muy amargada si te pasó por la cabeza matarte simplemente si te pasó matarte ¡uh! 20.000 veces te van a contestar y también es otra persona que me había que dejarla sola ¿sola? sí es sorprendente como un adolescente que te dice estoy y suicida y y lo mandas al hospital y sale del hospital y seis meses después está en un estado de euforia está estudiando está pasando exámenes está con muy buenas relaciones familiares es sorprendente como esa persona que tú sabes que hace seis meses quiso suicidarse con un buen tratamiento con una buena aproximación pasan a vivir una vida plena ¿no? y que gozan mucho de la vida o sea que no creer que porque una persona piensa en un suicidio esa persona va a dejar de vivir normalmente no, no es así sí ¿alguna otra pregunta? tatuajes no se ha mencionado el uso de tatuajes mencionado en la la autodestrucción la autodestrucción inconsciente inconsciente sí otra cosa que está de moda son las conductas autodestructivas ¿no? no hablemos del cigarrillo no hablemos del cigarrillo que podría ser quizá en el siglo XX la conducta la conducta autodestructiva por excelencia ¿no? en el siglo XXI yo estuve en Moscú y he visto el afán suicida de la de la gente ¿no? fumando de una manera suicida ¿no? un cigarrillo tras otro las conductas autodestructivas por ejemplo el fumar tabaco el uso de drogas ilegales el exceso del el abuso de las bebidas alcohólicas todo eso son conductas autodestructivas incluso está de moda que lo que se que los adolescentes se corten las muñecas ¿no? pero no de una manera profunda sino superficial bueno eso es una conducta autodestructiva que hay que tener en cuenta un un adolescente que no no debería dejarse solo nunca aunque sea una moda entre los adolescentes ¿no? no sé si le llama hemos los hemos etc tienen su nombre circos sociales etc pero es una conducta que no hay que abandonar ¿no? el profesional no debería abandonarlo a esa persona y conductas autodestructivas el tatuaje es una conducta autodestructiva o es una nueva noción estética los piercings y los piercings que son atravesarse el cuerpo con anillitos que se ponen en el clítoris que se ponen en la nariz la lengua en la lengua en los lóbulos de la oreja en los labios es decir en el ombligo y bueno eso es una conducta autodestructiva ¿o no? o es un nuevo concepto estético bueno yo creo que es una conducta francamente autodestructiva ¿no? y también un signo de degradación ¿no? es decir degradenme yo estoy dispuesto a ser degradada en el caso de la mujer que es la que más se hace piercing en la mujer me parece que es una especie de anuncio de que yo puedo ser degradada ¿no? porque acá estoy atravesada por anillos por todos lados y también yo puedo ser eliminada ¿no? no me voy a quejar ese es el mensaje y el tatuaje está vinculado con el piercing se hace en los mismos en los mismos negocios y por la misma persona ¿y qué es? ¿es una conducta sádica de parte que se ocupa de eso? sin duda y es una conducta masoquista y por lo tanto autodestructiva de parte de que permite que se haga eso sobre su propio cuerpo sin duda sin duda que es una conducta autodestructiva y que es el umbral de la conducta suicida o del pensamiento suicida o de la autodegradación ¿no? porque yo creo que el hecho de que aumente el feudalismo y la idea de la esclavitud en la humanidad también aumenta la en el individuo la propensión a la autodegradación para poder subsistir ¿no? porque si voy a vivir en una sociedad esclavista bueno es mejor que me que me acostumbre a autodegradarme ¿no? porque de lo contrario cuando me degraden como esclavo no voy a ser un buen esclavo ni voy a conseguir trabajo todas estas cosas tienen que ser vistas conscientemente cuando se ven conscientemente uno las rechaza antes que antes que considerarlas porque son tan absurdas pero no nos olvidemos que la primera ley del inconsciente es el absurdo como eso ya lo decía Freud de que la condensación y el absurdo son las dos leyes del inconsciente del proceso condensación quiere decir que yo sueño cosas mezcladas ¿no? que sueño a mi mamá mezclado con mi tía Pilar ¿por qué? porque mi tía Pilar una vez abrí la puerta y la golpeé y entonces ¿por qué sueño a mi mamá con cara de mi tía Pilar y bueno existe un deseo de herir a mamá y bueno todas esas cosas son cosas psicoanalíticas y que tienen una apariencia de absurdo que si la miramos muy muy bien detenidamente quizá no sean tan absurdas ¿no? o sea la condensación y el absurdo como esencia del inconsciente que es no nos olvidemos que el pensamiento es 99% inconsciente por lo tanto 99% absurdo y sujeto a la ley de la condensación la condensación de imágenes si no sé si hay alguna otra pregunta o comentario se me ocurrió que no preguntamos al paciente imaginario que si había enfermedades genéticas ¿no? tu mamá tiene diabetes enfermedades genéticas ¿alguien familiar tiene depresión diabetes? bueno que se sobreentiende ¿no? que hipertensión por ejemplo no sé ahí he puesto que que Lola que era su madre pues no estaba tratada por un psiquiatra pero que tenía depresión claro si tú dijiste que pero también hay algo que también faltó es la ausencia de de la pregunta de que si hubo o no enfermedades de media ¿no? llamadas sociales ahora se llama sociales porque de Venus ya nos hemos olvidado porque la diosa del amor y entonces se dice enfermedades sociales que son el SIDA la sífilis continúa no nos olvidemos y aumenta 80% por año el herpe y la gonorrea aumenta 80% por mes y son cosas que han quedado han pasado desapercibidas porque todo el mundo piensa que la enfermedad social de hoy es el SIDA no la gonorrea la sífilis también están presentes cuidado el herpes la hepatitis la hepatitis la hepatitis es muy importante como enfermedad veneria y los papilomas los papilomas es muy importante porque pueden llevar alcanza y bueno eso creo que nos olvidamos todos de eso ¿no? si yo de corregirlo ustedes deben criticarlo y los que hicieron la tarea es de ponerlo ¿no? sí enfermedades sociales y no sé si faltó alguna otra cosa antecedentes militares no se mencionaron no pero también es importante ¿no? si hubo servicio militar obligatorio etcétera no si hubo en Estados Unidos hay que preguntar siempre porque ninguna generación se salvó de la guerra permanente estuvo usted en Vietnam si tiene 40 años estuvo usted en Corea si tiene 60 años estuvo usted siempre hay una guerra en la vida de la persona en Estados Unidos según su edad ¿no? a cada edad le corresponde una guerra ¿no? si tiene si tiene 25 años estuviste en Irak o en Afganistán ¿no? y si tiene 30 o 40 años estuviste en Vietnam y si tiene un poco más estuviste en Corea o estuviste en la segunda guerra mundial como si fuera realmente la segunda no y ya casi no existe gente que haya estado en la primera guerra mundial porque tendrían 20 años y si estuvieron en la guerra mundial como soldados y por lo tanto tendrían ahora 130 años ¿no? 130 según la edad hay que preguntar en qué guerra estuvieron ¿no? sobre todo en Estados Unidos pero bueno entonces lo dejamos aquí a no ser que haya otra pregunta o comentario aquí o en Irlanda o en Buenos Aires quería comentar sobre lo que ha surgido en el psicoanálisis ¿no? me he dado cuenta ¿sí? ¿Eorgina? ¿Hola? ¿está Eorgina? sí no con respecto a los status que vos decías ¿no? yo tengo 44 o sea que empecé la generación que se empezó a hacer status y para mí era un error hoy en día ¿la generación de qué? claro cuando yo era chica los tatuajes los tatuajes para mí cuando como que empezaron a estar de moda a los 20 años para mí al principio era un error pero hoy en día yo hasta lo acepto claro me parece como que uno termina transformándose no sé claro los usos y costumbres cambian claro claro sobre todo cuando no me haría yo un tatuaje porque me da miedo despertarme pero si viene un chico de 20 años si me muestro un tatuaje me divierte no me molesta sí, sí, sí sin duda que hay toda una conciencia colectiva social pero también está el hecho de que nos hemos olvidado del fundamento cristiano de nuestra sociedad de que considera el cuerpo como el templo de Dios y el único templo de Dios ahora si vemos al cuerpo como el único templo que hay el único templo de Dios entonces se lo respeta al cuerpo y uno se cuida muy bien de mancharlo sí no, está perfecto lo que vos decís lo que pasa es que lo que digo es que uno se deja influir por las movidas de moda o sociales que hay sin duda la hipnosis no nos olvidemos que el pensamiento es hipnosis y estamos todos sometidos a esa hipnosis y por supuesto que algunos tatuajes son obras de arte no estamos diciendo nada contra el tatuaje sino que estamos diciendo que nos hemos olvidado del antecedente cristiano de la cultura es un poco la inmoralidad de la sociedad también se da por su lado también sí gracias sí como digo que la inmoralidad social que hay actualmente en todo sentido también se va aceptando como algo normal cada vez más claro así como acá agrega Cecilia de que así como aceptamos el tatuaje aceptamos conductas que antes hubieran resultado repulsivas porque ahora se han vuelto normales el hecho de que los niños vayan al boliche que acá en la Argentina se llama boliche en México se llama antro es una cosa normal y van a las 2 de la mañana y salen a las 10 de la mañana y está perfectamente normal y eso hubiera sido para mi abuelo para cualquiera de mis dos abuelos José o Noé hubiera sido una especie de herejía sin duda una especie de herejía porque es divertirse en las horas que corresponden al sueño y bueno y así cambia la sociedad y la forma de ver la vida ¿no? humanamente sí y el cerebro humano es tan complejo que y vive en la hipnosis y el pensamiento todo eso también lo sabemos ¿no? muy fácil de hipnotizar el cerebro humano ¿no? entonces no sé si dejarlo aquí ¿no? sí es sobre lo que has dicho de psicoanálisis ¿no? que me ha el resultado sorprendente de que el psicoanálisis defina las leyes del inconsciente como condensación y el absurdo y busque la última coherencia del ser humano en ese absurdo o sea ve que hay un absurdo pero se desorienta completamente ¿de dónde? o sea porque es una contradicción gravísima si es si las leyes son la condensación y el absurdo y usted busca la coherencia buscará por otro lado pero lo que no puede hacer es buscar la coherencia dentro de ese absurdo o sea y sí bueno pero no nos olvidemos que el mismo fue lo suficientemente honesto para decir que antes de morir que el psicoanálisis no era una buena terapia pero que podía ser una buena manera de conocer la mente ¿no? el mismo se le dijo de que conociendo el inconsciente el hombre iba a ser más libre se le dijo de eso y dijo que el psicoanálisis todavía podía ser una manera de conocer la mente y en realidad leer las obras de Freud es como leer una novela ¿no? un buen escritor y dice cosas basadas en la observación que son muy interesantes ahora claro la psicología científica del siglo XXI necesita conocer a fondo más que lo que se ha escrito dentro de la obra de la psicología del psicoanálisis yo creo que no porque nosotros hemos incluido al psicoanálisis hasta donde es posible hacerlo para entender mejor el proceso de MTA y yo creo que con la obra que ya existe que ya llega a más de 40 libros tenemos la base para la psicología científica del siglo XXI entonces bueno ahora sí lo podemos dejar y tomamos un break de los 15 minutos y regresamos ¿qué les parece? quizá no nos alcanza el tiempo con los temas pero vamos a ver esperemos que los profesores que los profesores ahora al 20 no hay que 17 de octubre del 2010 vamos a pasar a los temas que tenían que preparar como tareas los alumnos y vamos a empezar con Javier sobre el tema del tiempo y su relación con el fin de todas las psicologías conocidas y con preguntas y comentarios de las clases ¿no? tanto de aquí como de Argentina y de Irlanda si quieres acá va a estar el mejor para que se escuche el tiempo y su relación con todas las psicologías anteriores bueno quisiera empezar con esta parte del tema acerca de la relación del movimiento en el desplazamiento que ocurre en el orden explícito que es de aquí hasta ahí entonces gracias a ese movimiento está relacionado lo que conocemos como el tiempo entonces eso para nosotros en psicología tenemos que lo que está en el movimiento en el desplazamiento pues viene siendo el pensamiento como memoria que se desplaza de un contenido a otro contenido y es ahí donde está la relación en el tiempo con lo que comentábamos en la clase pasada con el conflicto horizontal traigo aquí unos ejemplos por ejemplo alguien nos gritó nos insultó ayer y ahora lo vemos con la memoria es decir porque ese momento el insulto ya no está pero al volver a ver a la persona la vemos reaccionando a ese contenido del proceso meta entonces estamos ya distorsionando el momento de vida que está ocurriendo completamente solamente ya aquí entonces ahí se come ese contenido de la memoria a la vida que ocurrió aquí claro si estamos en proyección unitaria tenemos esa oportunidad de darnos cuenta solamente es un contenido más y bueno la la psicología tradicional pues está basada en la percepción fragmentaria y la misma técnica de cualquiera de las psicologías tradicionales pues se basan en vaya en la percepción fragmentaria el tiempo irse al pasado para buscar alguna causa pues eso habla del tiempo bueno voy a describir un poco lo que es el proceso del pensamiento que igual ya lo mencioné ahorita que es el desplazamiento de un contenido de la memoria a otro contenido y es así como funciona el pensamiento y tenemos el pensamiento funcional que nos sirve para predecir y para operar y el pensamiento no funcional que es en realidad lo que lo que hace el conflicto horizontal ahora aquí viene algo muy importante el pensamiento no puede resolver el problema que él mismo ha creado que eso es pensamiento no funcional pero el pensamiento no puede resolver el problema que él mismo ha creado entonces la psicoterapia tradicional se basa en querer solucionar el problema en base del egocentrismo en base a la hipnosis y en base al tiempo aquí traigo una definición del tiempo dice el tiempo es la relación de lo que fue con lo que es y lo que es y ya pasó o sea haciendo alusión por ahí recuerdo haber leído a Bond donde relaciona como el el tiempo se estudia en base de un movimiento que ya no es el movimiento de un punto desde aquí hasta ahí pero es en función de un movimiento que que es ahorita pero que ya vaya que es de un punto que ya no es parece como ella lo estamos diciendo pero es una profunda verdad y bueno ahí yo puse el conflicto horizontal es la relación de lo que fue con lo que es y vaya aquí son muchas las sutilezas y para ser más concreto bueno voy a ir a los ejemplos por ejemplo lo que se ha mencionado vi la ruta vacía entonces ahí en el ejemplo de la persona de que se ve un autobús rojo en la calle que ya no estaba pero perdón que aquí estaba y que no lo veo entonces vi la ruta como siempre la vi vacía y ahí estaba el autobús entonces como la la memoria distorsiona lo que está ocurriendo y nuestra nuestra percepción de lo que ocurre y luego otro ejemplo son los deseos el esperar alguna cosa que suceda que no ocurra y bueno también un ejemplo funcional por ejemplo si mañana hay que levantarse a tal hora podemos predecir y operar de que hay que organizarnos el momento en que vamos a ir a descansar para poder levantarnos a determinada hora y estar ahí o un ejemplo de los cotidianos si vamos a bajar ahorita a la escalera pues sabemos que gracias a la memoria sabemos donde está y hacia donde tenemos que que caminar para bajar de el segundo piso entonces como pues la memoria tiene su gran su gran función bueno en percepción unitaria el pensamiento es un movimiento con desplazamiento de aquí hasta ahí y esto es que B abarca al ámbito C por lo tanto si B abarca al ámbito C podemos decir que el tiempo irrelevante abarca el tiempo relativo y al absoluto o sea si nosotros no reconocemos ahorita igual aunque estemos intentando la percepción unitaria y podamos estar dialogando y por ejemplo se puede estar hablando pues es porque hay los contenidos en la memoria del mismo lenguaje que hace imposible el hablar y si nos reconocemos pues es porque aunque estamos intentando la percepción unitaria ve a abarcar C entonces el tiempo irrelevante abarca el tiempo relativo y el absoluto eso es cuando intentamos la percepción unitaria y está ocurriendo el pensamiento pero también tenemos el intento de la percepción unitaria donde hay un cese del pensamiento y por lo tanto hoy el tiempo es solamente irrelevante lo que significa bueno que el tiempo no se releva a la conciencia es decir el tiempo absoluto relativo no se releva a la conciencia pero también significa que está ocurriendo un ok sí bueno que está ocurriendo un movimiento sin desplazamiento de la mente de la materia y de la energía o sea cuando estamos intentando la percepción unitaria y hay cese del pensamiento en ese momento está ocurriendo el contacto con los loquinesis que es ese movimiento sin desplazamiento de la mente materia y energía y bueno la psicología tradicional está basada como mencioné ahorita en el crear solucionados los problemas mediante la progresión fragmentada y por eso se utilizan las técnicas y como esto es producto de la misma hipnosis que hay también se quiere hacer una solución hipnótica que es seguir en serio por eso pues la solución es pasar a vivir en el ámbito B que solamente es posible con el intento en percepción unitaria bueno no sé si hay un comentario agregar que el pensamiento hizo el tiempo y que puede ser funcional y no funcional no sé si y algo que se me hace interesante a mi es bueno vamos a decir que es la primera vez que nos vemos y no está ese contenido en la memoria que nos va a hacer uno ver pero inclusive si nos vemos en percepción fragmentada de todas maneras ya estamos no dándonos cuenta que que somos uno entonces ahí está en realidad la división el conflicto horizontal en la ausencia del intento de la percepción unitaria en la relación y eso haría que que lo que fue Javier se quiera comunicar con lo que fue el NICAT de acuerdo a la definición del conflicto horizontal ah bueno de acuerdo del conflicto horizontal sí 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 o inclusive aunque no haya visto la NICAT pues se van a venir imágenes de proceso meta de transferencia y un montón de cosas que yo no es claro claro además de además de que lo que fue Javier se quiere comunicar con lo que fue el NICAT así es ahora y sin contar lo que viene de la memoria de forma de transferencia etcétera porque son funcionales pero tampoco se les dignifiquen ni se les santifiquen no no se talizamos no se talizamos al unicornio no si el pensamiento es el flujo de memoria en memoria y de ahí y de ahí surge el tiempo entonces mencionar siempre la diferencia cuando estamos hablando del tiempo a cual tiempo nos referimos si el tiempo absoluto relativo o si no lo para que sea más clara la conclusión pero yo creo que si queremos profundizar y que la persona comprenda lo que es el ámbito C esto que puntualiza Javier es importantísimo que lo que fue Javier quiere comunicarse con lo que fue Helénica y esa relación puramente imaginaria puede ser la única relación que podemos tener unos con otros que es puramente imaginaria lo que fue Rubén con lo que fue cualquiera con quien se relaciona en Rubén o con quien crea relacionarse y ahí viene también la importancia de hacer claro que memoria pensamiento yo tiempo es una sola cosa porque el yo que se relaciona con ese yo que viene el pasado de la memoria eso es lo que fue y lo que fue lo que fue uno pero lo que fue el otro y es una sola cosa tiempo memoria pensamiento tiempo yo es lo mismo está está intrínseco todo el tiempo claro el yo yo es un producto de la memoria entonces el yo es siempre lo que fue está bellísimo eso como esencia del conflicto horizontal que creo estar separado de todo claro porque yo ya no estoy ya no existo y lo que existe es el árbol pero yo ya no existo y lo que ve y lo que ve es todo lo que hay y lo que ve pero para eso tengo que entrar en la universidad humanitaria para darme cuenta que lo que ve es todo lo que hay no me puedo ver al árbol ahora si el comentario que yo iba a hacer iba a hacer respecto a lo a lo que comúnmente se explica en la universidad como las 23 psicologías son como comenta Javier que son basadas en el tiempo la memoria y que no hay más sin embargo en el ámbito mental podemos entender el concepto de tiempo irrelevante o quizás podemos entender el tiempo irrelevante en el ámbito C como un concepto claro como algo conocido pero no como lo que es ¿tú le darías algo Blanca? me estaba viendo cuando estaba hablando de las distintas maneras que hay de ver o pensar que son unos ámbitos mentales de C y B los fundamentos que hay también en física para explicar ver relacionado con el analizar pensar el ámbito C y ver relacionado con la percepción inmediata quería preguntarle a Javier que si recuerda los dos instrumentos que se usan para explicar o intentar explicar esta relación que son la lente y el olorano ¿de qué? ¿la relación de qué? los dos instrumentos que intentan explicar la relación que hay del ver desde C y el ver desde B bueno el instrumento de ¿tú hablabas de la balance y la lente y de la lograba? sí sí pero ¿qué hay con eso? bueno esos son instrumentos pero podrías agregar a hablar sobre eso bueno son instrumentos paradigmáticos del ámbito C la balance y la lente como lo es instrumento paradigmático del ámbito B el holograma ¿por qué? porque en el holograma existe por fin en el entendimiento de que la realidad es indivisa y en el holograma también existe la comprensión de que una parte del objeto está en todas las partes del holograma la realidad indivisa y que además de eso existe un orden implícito y entonces esto complica la epistemología de la comprensión de la realidad ¿no? entonces está la realidad de la realidad del ámbito C ¿no es cierto? que es cosa ¿no? lo que yo aquello sobre lo cual yo pienso y la realidad de B que es aquello que veo y siento y oigo ya ¿no? o sea que la misma palabra la realidad adquiere un nuevo significado cuando entendemos la diferencia entre C y B la misma epistemología cambia en su naturaleza cuando entendemos la diferencia entre C y B y cuando nos damos cuenta de que tanto C como B tienen instrumentos paradigmáticos instrumentos que son afines con su naturaleza ¿qué piensan? ¿que contestaron un plástico? está claro sí sí porque mucha gente no hace la conexión entre los instrumentos y los ámbitos y es una de las preguntas que están allí las 8 preguntas que yo hice que hace la gente que no comprende bueno no es pregunta no es pregunta este no hay nada no es para comentar lo que puede ser una ineficaz todas las 23 psicologías como las técnicas que se usan como comentabas lo de desasado en el tiempo ese es el comentario que le he dado o sencillamente que si los 23 fragmentación de la psicología conocida tuvieran algún efecto o la solución a los problemas estaría la vida como hasta ahora el mundo como hasta ahora claro es un comentario de hecho peor aún lo de la 23 psicología es como es basado en la memoria sigue siendo por ser la misma memoria pensamiento y por ser pensamiento es bueno vamos a lo mismo aunque sea pensamiento positivo aunque sea una aparente solución sigue siendo pensamiento y por naturaleza el pensamiento es dual y como todo se enseña como concepto como un conocimiento más no se percibe esto que acaba de decir la intimidad de los procesos que si se estudiaran nos harían más claro con respecto a la realidad y es más claro con respecto a nuestra relación con la realidad y los otros sí y agregar yo bueno que se va a ver ahorita muy importante que la psicología hologinética igual aporta una nueva vaya psicoterapia pero que es mucho más que eso porque redescubres la forma de vida entonces completa la vida de la que es diferente a decir que es una psicoterapia para ayudarte a vivir en el ámbito C aunque allá afuera no lo conozcamos como ámbito C entonces eso se me hace a mí que es una diferencia porque este fundamental porque no es para ayudar a vivir mejor en la forma que psicológicamente se conoce que es posible vivir entonces es como decir sabes que la forma de vida completa ocurre solamente así la percepción unitaria es como se empieza a vivir completamente más completamente entonces por eso creo que la psicología hologinética aporta más que que un modelo de nosotros somos en miedo rabia y tristeza sino ya no sé que en algún problema en específico como comente sí lo hemos dicho en clases anteriores que cuando aparece la tristeza el pensamiento se ocupa de encontrar de causas y le va a encontrar cuantas causas se le darán al pensamiento el pensamiento es infinito en cuanto a encontrar causas entonces estoy triste por mi papá por mi mamá por mi esposa por mi hijo por irás por la granestad ¿entiendes? te estás alegando cosas y estás triste por todo eso y en vez de ver la tristeza el pensamiento lo que hace es buscar causas en el pasado porque el pensamiento es lo que fue entonces estás buscando causas a la tristeza y no tenemos que buscar la causa de la tristeza en la terapia hologinética tenemos que ver como estás diciendo ¿no es cierto? ver la tristeza no buscarle las causas ver la rabia no buscarle las causas ver el miedo no buscarle las causas porque las causas el pensamiento las inventa y las inventa pero al mayoreo al mayoreo sobre la pregunta que hacías de de ¿cómo? sobre la pregunta que hacía Rubén sobre ¿cómo explicar el tiempo irrelevante alguien que no había hablado de él? entonces me parece que es precisamente en psicología la disciplina que está preparada para comprender para dar la llave de la irrelevancia del tiempo a toda la ciencia ¿verdad? y bueno yo creo que una de las maneras de comenzar a entender el yo es darse cuenta que el yo es el pasado o sea que el yo es lo que fue no puede haber una pretensión de relación entre lo que fue con lo que es entonces si yo soy lo que fue ¿cómo puedo pretender relacionarme con la esposa que es o con cualquier cosa que es el árbol que es lo que sea el perro que es ¿no? si yo soy lo que fue cualquier relación que yo tenga con todo eso que mencioné es imaginaria y si no lo veo estoy listo estoy frito como dice Mireia ¿no? que habla sobre la necesidad de leer la obra completa y repetidamente porque si todo esto no se entiende bien si no se lee de manera profunda y repetida porque es demasiado sutil en su naturaleza lo que estamos diciendo aunque sea simple tiene su sutileza que tiene que ser comprendida no van a ser comprendidas sin lectura sin estudio no van a ser comprendidas si de las patatas si bueno no se si ahorita que dejo si sirva este ejemplo de las de la fotografía por ejemplo que está basada en las coordenadas cartesianas ¿no? o sea de la distancia de que hay distancia y de que hay una correspondencia de punto a punto entonces ahorita sobre la relación de la producción fragmentada fragmentaria en relación con la con la lente o sea como pues tiene que ver con las coronadas protegemas claramente gracias bueno Javier ha hecho un resumen del tiempo yo creo que llegó a su cumbre cuando habla de la relación o la falta de ella que hay en el conflicto horizontal entre lo que fue que es Rubén con lo que es que puede ser la esposa o que puede ser cualquier cosa que es observada y entonces esa frase que es la múlti que el observador y el observado se vuelve imposible mientras mientras el yo lo que fue quiera tener una relación con algo y eso es el conflicto horizontal de que el yo que es lo que fue no puede tener una relación más que imaginaria con lo que es con lo que existe entonces es muy simple si se pudiera comprender esto porque aquí está la esencia de toda la psicología de lo que es si se comprende que lo que fue que es el yo que es Rubén que cada uno de nosotros pretenda relacionarse con lo que es con lo que existe con lo que hay bueno entonces Javier presentó el tiempo lo hizo muy bien y la relación con las psicologías conocidas vas a hablar de los de los objetivos si muy bien entonces entonces tú tú le harías las preguntas son los objetivos entonces hacerse la más fácil si que no tenga que limbalizar cuál es la importancia de un taller o un seminario en psicología o loquenética la pregunta es cuál es la importancia de un taller en psicología o loquenética el objetivo ¿no? el objetivo la importancia u objetivo de un taller en psicología o loquenética la respuesta la respuesta es simple y creo que todo profesor tiene que tenerla muy clara y es que ayudar a despertar el interés por las lecturas que son esenciales para la comprensión como la lectura de RPG y pues también ayudar a que aunque sea un taller de un día ayudar a que se intente pasar desde AB y ya que mencionas pasar de AB ¿tiene algún objetivo la percepción unitaria? no ya que mencionas pasar de AB ¿tiene algún objetivo la percepción unitaria? no la percepción unitaria no tiene objetivos porque si es un objetivo entonces ya ya se convierte en otro rollo más el típico de de tiempo otra vez y ya no se caería todo todo el muro usted menciona que que hay un diplomado presencial y un diplomado por internet ¿tiene alguna importancia objetivo en que haya un diplomado por internet o un diplomado presencial? sí el diplomado por internet o presencial es para que que se logre pasar el examen que hayan hablado exitosamente para poder ser profesor y enseñar esto entonces lo que usted evalúa es la percepción unitaria entonces lo que usted evalúa es la percepción unitaria no se evalúa al tomar el examen se está evaluando si el lenguaje es claro es conciso es concreto es completo es coherente para poder enseñar lo que es lo más importante de la mente y de la vida es que no haya que sea lo más comprendible posible la psicoterapia arroquinética cuál es el objetivo cuál es el objetivo de la psicoterapia arroquinética bueno resumidamente de papel de TAB listo falta uno bueno bueno cuál es el objetivo cuál es el objetivo de C bueno todavía faltan dos dos ¿cuál es el objetivo del ámbito C empecemos por ahí pues el objetivo es el el provecho el prestigio y el poder la ser y el 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 provecho el prestigio y el poder el objetivo no funcional y todo objetivos no funcionales el yo tiene su objetivo funcional que es predecir y operar en el ambiente pero no funcional es lo que acaba de decir muy bien y y bueno profesor y al estudiar el DSM4 usted pretende formar psiquiatras no al estudiar el DSM4 pretende pretende formar psicólogos psiquiatras no lo único que se intenta es es intentar ver a ver quién puede intentar la primitar y quién no quién se beneficia y quién no claro de un punto de vista diagnóstico profesional quién se puede beneficiar y quién no muy bien no queremos formar psicólogos y psiquiatras sino simplemente que se comprenda profesionalmente quién se beneficia de de la psicoterapia y quién no por suerte son muy pocos los que no se benefician 4% de la humanidad máximo y ¿tú tenías otro? ¿un punto contigo? bueno es que había habíamos incluido eran 7 sí y hemos hecho 8 ¿cómo fue eso? porque se incluyó el de la psicoterapia no ese estaba no no era me acuerdo bien el objetivo de la semistaria pasar de T a B el de T el de T el de T a B el de T a B ya he hecho 8 yo creo que estuvo muy bien super bien super bien bueno entonces ¿tú podrías decir algo de todos somos uno? sí bueno tenía también el sueño y el sí vamos a ver si si estamos de acuerdo en formular un poquito la clase porque el break se hizo muy largo sí de 15 se hicieron 45 minutos y salimos a la dos y salimos más tarde ¿no? más tarde entonces a lo mejor estemos de acuerdo en hacer la clase un poco más larga yo espero que sí y que tú puedas presentar todo el tema pero empezaríamos con somos todos uno es que preparé el sueño y la percepción italia y continuaba con el sueño el yon y el conflicto horizontal y somos todos uno ¿no lo tocaste? sí había preparado bueno el sueño y la relación con la percepción italia y luego ¿qué le parece si sabiendo que es lo que ha preparado fuerte comenzamos con somos todos uno lo que es verdad viene a ser el sueño muy bien entonces ¿no quieres meterse en los somos todos uno? pero bueno de todas maneras se toca el tema cuando uno habla sobre la percepción italia claro muy bien entonces bueno primero que nada quería empezar con hablar del sueño el sueño es un estado mental y según Ernest Ernest Hartmann él dice que es un un estado de comportamiento regular recurrente y reversible regular porque en base a tres tipos de registro todas las personas tenemos bueno aparecen estos registros con electroencefalográfico gráfico de movimientos oculares y electro neocardio ¿está bien? electroclero y electro miográfico perdón electroencefalográfico ¿está bien? ¿está bien? y bueno que también el sueño quiero decir que es un estado homogéneo porque pueden ocurrir varias conductas en el sueño como llorar reír incluso hasta caminar y bueno en el sueño está dividido en dos etapas que viene siendo S sincronizado y el sueño T desincronizado sincronizado también se le llama movimientos oculares lentos y el D movimientos oculares rápidos en la etapa del sueño sincronizado está el S1 S2 S3 y S4 son los primeros 90 minutos de la noche y más que nada quería tocar el tema sobre el S4 que tiene relación con la percepción etaria porque bueno en el S4 hay una secreción de la hormona del crecimiento hay una regeneración y bueno no hay sueños del dormir y eso tiene mucho que ver con la percepción unitaria porque cuando intentamos la percepción unitaria es una regeneración y incluso se siente como el cuerpo está tranquilo y en el S4 también pasa esto que que no hay un reconocimiento del yo porque si a una persona se le despierta o bien se despierta no se sabe ni dónde está si es de día o si es de noche y hay una tranquilidad según el estudio encefalográfico se le llama ondas lentas entonces bueno esa es la relación existe existe la percepción unitaria en la noche y bueno eso es lo que tiene que ver en el sueño la importancia del sueño de dormir bien y con la percepción unitaria recuerdas en qué parte del sueño aparece el S4 es al principio o al final de la noche del dormir a los primeros 90 minutos de dormir y bueno esas etapas ocurren como 5 o 6 veces ¿no? en un sueño de 8 horas para aquellos que duermen 8 horas y no 3 o 4 que es una cosa muy rara que alguien duerma 8 horas muy raro lamentablemente cada día más raro y que también o que se acuesten sin haber que toman alcohol para dormir bien también es algo muy común en las familias ¿qué hace eso en el S4? hace que suprima el S4 que no hay esa regeneración entonces vemos también la coherencia de la inteligencia que no nos hace bien el alcohol ni en el día ni en la noche que vemos que que bueno que no nos hace bien y también el sueño me pareció muy bueno que en la etapa de movimientos oculares rápidos si ocurren este tristezas pesadillas reacciones que también en el día nosotros la tenemos cuando estamos en la vigilia cuando estamos despiertos y ahí si se acuerda uno de lo que el yo es ¿no? entonces el S4 tiene que ver con la percepción initalia y el D me atrevo a decir que es prácticamente el proceso meta en función ¿no? sin duda sin duda sin tomar en cuenta aquellas personas que están en duelo porque bueno a mí me ha pasado que cuando estoy en duelo si me desperto yo al amor pero de igual manera no deja de ser proceso meta ¿no? es sí sí es es muy importante ver que el yo y que la percepción initalia están conscientes e inconscientemente ¿no? conscientemente para los para nosotros que conocemos gracias a la percepción initalia pero bueno este únicamente el sueño es inconsciente es inconsciente y bueno para aquellas personas que se ejercitan hay un mayor porcentaje del S4 y eso es el 24% igual sí el 24% del S4 parece cuando uno lleva movido cuando uno lleva una vida muy buena cuando uno lleva una vida muy buena que también es muy raro porque si no es el 16% del sueño que también es muy raro sí y bueno y del sueño de pues como comentaba me parece que es prácticamente el proceso meta y cuando el yo existe es porque el conflicto horizontal es lo que es lo que es entonces si el conflicto horizontal crea el yo nos damos cuenta que estamos totalmente fragmentados tenemos alguna evidencia de que somos todos científica que se encuentra el EPR que bueno que nos demuestra que la realidad es indivisa y de Broglie que decía que el electrón era que era onda y partícula al mismo tiempo entonces bueno son ¿te acuerdas como se aplica eso al contacto entre dos personas? el electrón partícula de Rubén es el electrón onda de todos aquí y el electrón partícula de todos ustedes es el electrón onda en mí entonces ¿por qué no nos conocemos? eso decía Mom ya sabemos por qué nos conocemos por el conflicto de sentar por el yo la barrera la barrera que hace el yo y bueno también tiene que bueno traigo a corazón las ratas el experimento de las ratas que que como que como una una unas ratas en una temporada encuentran el camino para llegar a su destino si en un laberinto encuentran su camino y las demás generaciones ya lo saben porque eso es una es un resultado bueno nos da ver nos hace ver que también todos somos y que ahí está todo la información la información está en el orden implícito porque no es por genes que se tramita porque las ratas de Escocia ni por imitación les pasaban lo mismo y tampoco por imitación porque las ratas de Escocia y de Australia que tienen que ver con las primeras ratas de Harvard de MacDougall y también hermano ayer le hablábamos sobre los nuevos juegos de Nintendo que ahora bueno cuando yo estaba chiquita se usaba un botón y como ahora hay ocho botones y los niños manejan como si ellos lo supieran desde que nacieron yo y bueno y eso es un eso me parece como muy similar muy similar al experimento de las ratas como una generación ya sabe manejar el control más difícil que para mí se me parece muy difícil es decirse que es epigenético es un hecho que es que se junta lo epigenético con el orden implícito el aprendizaje del orden implícito que se describe en las ratas y la hipnosis la hipnosis del ser humano puede ser transmitida de la misma manera que ya nacemos con una conciencia del yo por un mismo por un fenómeno semejante claro es decir agua ¿quién quiere agua? agua el niño tiene dos años un año y medio y dice agua y entonces la mamá como el pediatra le dice no le dé agua hasta que diga yo cuando diga yo le da agua le desgraciaba la vida entonces el chico tiene que aprender a decir yo es un acto y no sin duda una pregunta en Buenos Aires una pregunta en Buenos Aires adelante Buenos Aires si Rubén vos decías que el aprendizaje está en el orden implícito ahora el aprendizaje de la salida del laberinto es memoria entonces yo no decir no diría para mí está relacionado eso más con la mente y con el orden explícito que con el orden explícito ¿no? ¿a qué hizo que está refiriendo? al aprendizaje de las ratas que el aprendizaje se transmite como el espacio es uno podemos decir que ocurre desde aquí hasta aquí el aprendizaje pero no es memoria no es orden implícito ese aprendizaje es memoria por lo tanto yo lo relacionaría más con la mente o con lo que sería con lo que se denomina el inconsciente colectivo de la humanidad que existe no, no, no el inconsciente colectivo es ámbito serio lo que pasa en las ratas de McDougall es que también se aprende de manera no acumulativa en el orden implícito de lo contrario no podría la rata de Escocia y la rata de Australia aprender algo que nunca aprendieron por limitación ni por gene ni por ninguna forma conocida del orden explícito ¿te das cuenta? no, yo lo que digo es que ese aprendizaje se transmite por el orden implícito pero ese aprendizaje es memoria por lo tanto yo diría que ese aprendizaje de la salida del laberinto yo diría que está relacionado con bueno a mí se me ocurre llamarlo una mente morfogenética pero no diría que ese aprendizaje que es memoria está en el orden implícito no diría que los campos morfogenéticos están en el orden implícito sino que son memoria y que y que se transmite a través de la orden el concepto de campo morfogenético es un concepto que le roba alguien a David Bohm no te olvides de eso y que y que es nada más que la definición del orden implícito campo morfogenético por definición ocurre en el orden implícito sí y es un concepto de alguien que se ha perdido y que no tiene nada que ver ahora con Bohm simplemente él robó el concepto de de orden implícito a Bohm y le llamó el campo morfogenético no te olvides que es lo mismo sí está bien bueno sí en un orden implícito lo contrario no podría aparecer en la rata de transatlántica en Australia y en Escocia lo que ocurrió en Harvard en Estados Unidos sí sí claro estoy de acuerdo que se transmite a través del orden implícito claro y en ese punto sí estoy de acuerdo claro claro y el campo morfogenético no es nada más que un sinónimo de orden implícito no te olvides sí entonces ¿algo más? bueno entonces mira vamos a hacer un experimento con con Lénica ¿ustedes tienen un problema de continuar la clase un poco más en Buenos Aires? porque se hizo muy largo el break no no perfecto ¿do you have any problems to continue? a little bit more bueno tú fíjate si contesto por Messenger ok hay preguntas que me hacen a mí en los seminarios ¿no? está bien sí está bien entonces preguntas que me hacen a mí que las anoté anoche las ocho que me acorde pero son muchas más voy a tener que hacer un un catálogo de las preguntas que hacen en los en los seminarios ¿no? y por ejemplo ¿cómo le contestas tú Lénica alguien que te diga alguien que te diga yo ya hago la percepción unitaria pero no le llamaba así? bueno es una pregunta bien común ¿no? ¿no? no falta sí yo yo también la he tenido esta respuesta yo yo hago la percepción lo que tú me dices yo ya lo sé y es porque el cerebro la memoria no no conoce realmente el ámbito de porque luego luego se va la comparación compara lo que está diciendo con con algo que a mí me gusta y y bueno primero que nada la percepción unitaria está en nuestro en nuestro en nuestro cerebro pero es necesario que alguien te la que te enseñe cómo caminar ¿no? que a veces los niños necesitan de la mano de la mamá para dar sus primeros pasos es un ámbito cerebral que está ahí que aparece en la noche pero es necesario que alguien te lo enseñe que se lea y y que no compara decir a las personas que no comparen lo que se habla no que no comparen y también yo también en los últimos seminarios lo que he hecho por ejemplo en Barcelona le he dicho a la persona que dijo esto le he dicho bueno ¿qué entiende usted por percepción unitaria? y te dan una definición que es sumamente fantástica y basada en la fantasía y de allí se puede explicar todavía mejor pero ahí hay otra persona en el seminario un seminario lleno de personas 50 personas excepcional y hay uno que te dice pero si lo que usted está diciendo es lo mismo que dice el yoga bueno realmente el yoga lo que se conoce actualmente es una técnica que solo que solo se mueve en el pensamiento y no sale de ahí entonces nosotros estamos hablando de un ámbito cerebral que pasa y que puede ver el pensamiento más no el pensamiento jamás puede puede observar el ámbito B entonces el yoga y muchas técnicas más que hoy en día posturas ejercicios no salen del ámbito C la dualidad para ser valiente tienes que si tienes miedo tienes que ser valiente pensar en ser valiente si tienes miedo piensa en ser valiente la dualidad del yo la dualidad del pensamiento renace con Patanjali que son las técnicas que se conocen hoy el yoga original se perdió con Patanjali y tercera pregunta que también es muy común tú has dicho la definición epistemológica de la percepción unitaria lo que ves todo lo que hay la definición neurológica de que el cerebro posterior recibe al mismo tiempo toda la energía del cosmos la definición psicológica percibir todo lo perceptible al mismo tiempo pero hay una señora que te dice pero doctor o doctora ¿cómo se hace la percepción unitaria? bueno la percepción unitaria en su definición es percibir todo lo perceptible al mismo tiempo sin esfuerzo ninguna expectativa sin ninguna expectativa ya quiere decir que usted ya al definirla me había dicho cómo se hace pero no te lo van a decir nunca jamás así aprovechas para decirle que lea todo claro en la definición está cómo se hace pero es infaltable que te preguntan al final bien al final cómo se hace porque se descapó la definición y que la definición es cómo se hace otra pregunta muy común ¿hay tres zonas entonces en el cerebro? bueno en la psicología o la quimética se habla de tres bóvedas pero no significa que el cerebro esté dividido solo se ha hecho esta esta bueno manera de decir para que se facilite pero no significa que el cerebro esté dividido en tres partes es solo una una manera de facilitar para que se pueda entender ¿no? lo que es la percepción unitaria y el cerebro funciona holográficamente así es y existen tres maneras holográficas de funcionar y aparte cuando decimos ámbito estamos hablando de conjunto de funciones eso es muy importante y no estamos hablando de una función sino de un conjunto de funciones que siguen reglas perdón que siguen leyes y un ámbito es un conjunto de funciones que siguen ciertas leyes el ámbito se tiene sus leyes el ámbito ve las suyas y otra pregunta muy común ¿y qué tiene que ver una técnica de tomar fotografía con la psicología? bueno la técnica de la fotografía nos muestra la relación de la correspondencia entre el objeto fotografiado y la imagen explícita en la foto y bueno ese es el tiempo el espacio pero en el holograma nos dice que en cada punto del negativo holográfico se encuentra cada parte de la persona fotografiada entonces ¿qué tiene que ver? bueno que la realidad por así decir se va sin divisa y que en el ámbito de lo que conocemos siempre hay un tiempo un yo fragmentación porque la percepción es fragmentaria como si todo fueran bolas de billar en cambio con esa técnica de tomar fotografía y el programa comprendemos que si la realidad es indivisa y hay un orden implícito no toda la realidad puede contemplarse como si estuvieran divididas todas las cosas como bolas de billar así es sí bueno entonces el maestro no tiene más jerarquía que el alumno doctor doctora bueno el maestro trata de acompañar 100% al alumno a comprender de la mano no hay jerarquía creo que cuando sabemos que la realidad es indivisa y que somos seres humanos bueno se libera mucho el estudiante de tener miedo a aprender bueno el maestro también deja de ser algo más una idea de ser algo más con cualquier persona claro y cuando se hacen las reuniones que se recomiendan que se haga periódicamente aunque no sea semanalmente por lo menos una vez por mes o una vez cada 15 días que esas reuniones sean fraternales reuniones de exploración fraternal sin jerarquía y séptima pregunta muy común ¿se puede fumar en una reunión de diálogo fraternal de la percepción de la percepción humanitaria? bueno para empezar las reuniones de diálogo son para aquellas personas que leen que ya han pasado un seminario que están tomando el diplomado y que ya llevan en su vida cotidiana ya la han tomado de la mano a la percepción humanitaria y la misma percepción humanitaria te hace ver que cosas no necesitas y una de ellas es fumar entonces bueno todos los que estamos en la reunión de diálogo estamos para cuidar esa reunión y no llenar un antro más que afuera en el mundo hay lugares de degeneración al cuerpo entonces no es inteligente fumar ni mucho menos traer a gente que supuestamente dice que le interesa tener fuma y habla supongo que esta persona no habla nada de lo que es la percepción humanitaria ni siquiera lee porque fuma entonces no nos interesa tener una reunión social donde se fuma o donde se beba nos interesa una reunión de diálogo para leer para intentar la percepción si y si hay una reunión social y si hay una reunión social para irlo un rato y para combatir el pan bueno tenemos que recordemos que no queremos que haya más gente lo que queremos es que haya gente más buena y pero entonces si yo tengo que intentar la percepción en esta área constantemente la percepción voluntaria es un hábito la percepción voluntaria es un funcionamiento cerebral que uno lo intenta cada vez que se acuerda pero un hábito viene de una repetición de un acto repetitivo que puede ser hipnótico y que no es nuevo que no es real y bueno el hábito no va a salir de ese ámbito sé que puede ser cíclico y por la ley puede ser cíclico o que es la ley del ámbito sé que es cíclico y la otra ley es que es repetitivo entonces y además viene del pensamiento y la percepción voluntaria no viene del pensamiento claro entonces si es un hábito si es hipnótico repetitivo y todo lo demás pero en el ámbito donde esa ley no juega no puede ser un hábito porque no es repetitivo la percepción voluntaria no es repetitiva por lo tanto no sigue la ley del ámbito sé en el ámbito sí se puede transformar en un hábito en un hábito cualquier cosa incluso el pensamiento mismo es un hábito que no que cuesta abandonar pensar sin necesidad pero en cambio la percepción voluntaria no es un hábito y ¿por qué? porque siempre es fresco no sigue la ley de repetición hipnótica que tiene el ámbito sé bueno entonces ¿alguna pregunta que quieran hacerle todos aquí a una anécdica? bueno un comentario la pregunta de si se puede fumar en 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 una reunión de diálogo creo que que eso él debe creo que lo importante es que hacer que bueno intentar que él intente la percepción y tarea de verdad y entonces se dará cuenta de que la mesa no está separada de él y y y y el que está hablando contigo no está separado de ti entonces fumar es un acto de agresión porque estás además de tú hacerte daño a ti que no estás separado de él es un acto de agresión daño es muy fácil ver que hay un acto de agresión raro y que hay violentía no hay amor muy bien muy bien algunos de ustedes Blanca Cristina Karina es un comentario respecto respecto al tema que se expuso de sueño de que el sueño podemos creer que descansamos que no existe pensamiento podemos creer sin embargo no no es así o sea que el pensamiento sigue al momento de estar durmiendo creo que los sueños del dormir los gringos creo que existen ataques cardíacos cuando uno está durmiendo claro como respuesta a la pesadilla puede haber un infarto cardíaco puede haber una perforación duvenal una ulcera duvenal etc que pueden ser fatales si hay hemorragia en la privación de él por hacer la privación de él apareció en estos sujetos la irritabilidad y la habilidad emocional ¿qué es la habilidad? quiere decir la habil quiere decir muy también muy cambiante muy cambiante la habilidad quiere decir mucho cambio emocional que se da sobre todo en la depresión puede dar en la psicosis y significa que vas de la irritabilidad a la amabilidad y en la irritabilidad a lo mejor estás hablando con Javier de una manera muy amable y de pronto tomando al diablo ¿por qué? porque te pones irritable y te pones irritable y te pones sobre todo eso pasa con mucha experiencia en la menopausia mi abuelo decía mi abuelo José era médico de Aragón y él decía la menopausia es un fenómeno normal de la mujer pero en el marido puede ser una enfermedad mortal es normal es normal la mujer pero el marido puede ser una enfermedad mortal porque hay mucha la habilidad emocional cambia mucho el ámbito de pronto estás amable de pronto te pones irritable y no sabes por qué sí a lo que voy a dejar este comentario es porque la importancia de dormir las 8 o 9 horas la importancia de dormir las 8 o 9 horas se comprende más si entendemos bien lo que es el sueño ¿cierto? sí son cuatro hojas del libro Nuevo Paríma de la Psicología muy sencillamente explicado el sueño ahí comprendemos por qué necesitamos dormir 8 o 9 horas muy buena posición pero creo que nada más es lo único que me parece que no sé si lo mencionaste creo que no sobre el sueño ese en el sueño de ¿por qué no se le llama el sueño de sueño profundo? sueño profundo así no lo dije bueno se dice se le mal llama también al sueño no se le llama ah perdón bueno de hecho a ambos al sueño ese y al sueño de ¿podrías podrías repetir que no hable sobre el sueño de que también es mal llamado profundo y bueno también el sueño ese es mal llamado profundo porque las ondas son muy lentas entonces se dice que es profundo y el sueño de ¿por qué se dice que es profundo? de porque bueno porque es más difícil de despertar a la persona que está dormida y también hay una relajación del músculo digástrico sí una relajación mayor entonces por eso se considera más profundo porque está más relajado este músculo o el músculo pre-tibial pero por distintas razones a los dos se le llama profundo conclusión no llamarle profundo ninguno de los dos conclusión sí sí muchas gracias mejora mucho cuando cuando se reanuda la conexión qué bueno qué bueno está muy bien interpretado bueno entonces Eduardo falta y tenía que hablar dos o tres ámbitos funcionales Yolanda iba a hablar de memoria mermeros genios neostasis nacimiento epigénesis en la mente humana y la mente universal y por qué se dice que el electrón tiene mente son los temas de Yolanda y por qué esos temas porque ella es bióloga así que está bien metida en ciencia biológica lamentablemente el papá de ella fallece a la noche y está ahora en la infunerada o entierro pero no sé si ustedes prefieren que hagamos un diálogo ahora con preguntas y comentarios un resumen de los temas de Yolanda como ustedes quieran mermeros y memoria mermeros en griego significa ansiedad pero no es la palabra memoria es la palabra memoria en español que significa ansiedad pero a los griegos le llamaban a la memoria nemonos que únicamente está en español en la palabra técnica mnemónica o sea que curiosa coincidencia ¿no? Carl Jung estaría feliz de saber que supongo que lo sabía que mermeros es ansiedad y es el origen en griego de la palabra memoria en español y en inglés y en otros idiomas europeos o sea memoria y ansiedad no están separados hay un hay un audio de Crinamulti que se llama Thought Breed Sphere que no sé si estará en español pero en inglés quiere decir el pensamiento alimenta el temor fue lo primero que yo escuché en audio de JK el pensamiento alimenta el temor ¿no? y por supuesto mermeros en griego quiere decir ansiedad pero para nosotros es la palabra memoria el origen de la palabra memoria alimenta el dolor ¿el temor? ¿dije el temor? sí alimenta el temor el pensamiento alimenta el temor aquí yo tengo una frase de él que me gusta mucho dice la ilusión existirá siempre siempre que siga existiendo el impulso a continuar el placer y evitar el dolor la ilusión continuará siempre que existe el impulso de evitar el placer y el dolor no evitar el placer y evitar el dolor continuar el placer y evitar el dolor el impulso a continuar entonces continuará la ilusión tremendo porque la vida verdadera no hace la diferencia entre lo que te pasa ahora que puede ser doloroso y lo que te pasa mañana que puede ser alegre es decir porque tenemos que preferir tener predilecciones ¿no? la vida es lo que es la vida verdadera no es imaginaria sí y yo había traído cosas para convertir pero prefiero que haya diálogo de preguntas y comentarios en buenos aires no se hizo la tarea de hacer casos clínicos y ellos lo van a tener que hacer como hicimos nosotros aquí allí en presencia comentario quiere ah no 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 quiere hacer un comentario adelante con el comentario buenos aires no con respecto a lo que vos estás diciendo que la vida verdadera no hay que sino que vive lo que hay yo había venido a disney y hacía una hora de cola y al día siguiente tuve que ir al banco una hora de cola y en un momento dije pero pará y me puse entonces ya me está diciendo si lo veo desde el lugar de que estoy haciendo cola no porque el banco ya me empezaba por estar movía y bueno pero cuando estaba haciendo cola para entrar a los piratas del caribe no te hacías problema claro sí así lo que hay en Disneylandia o en Disney World es ese ambiente que parece que sin duda no es la realidad pero es una realidad una realidad que parece fantásticamente alegre que todo el mundo parece que ha ido predispuesto a estar alegre y todo el mundo está alegre y entonces hay un ambiente muy lindo ahí lo interesante es que Disney tuvo la intención de hacernos ver las relaciones que hay entre la vida y la muerte y en todos lados está la muerte presente hay un lugar que se llama la casa encantada que te pones allí y empieza a bajar el suelo y las paredes suben y las paredes tienen distintos motivos pero siempre aparece algún fantasmita allí alguna cosita que también vuelve a ser no consciente de la relación entre la vida y la muerte incluso el trencito hay un trencito que por supuesto se supone que para niños porque está lleno de gente adulta y también cuelgan los esqueletos y los fantamas por todos lados es algo de Disney que es paradojal con la atmósfera de alegría que hay y que la muerte está presente en todos absolutamente yo creo que en casi todos los juegos y no todos está presente la muerte de eso te percataste Yolina ¿no? y entonces otra cosa es nuestra relación con la muerte como decía Jotaka la ponemos siempre en el futuro ¿no? yo me voy a morir dentro de 10 años dentro de 10 días dentro de 10 meses pero decía Jotaka traigamos la muerte aquí ¿no? traigamosla aquí donde estamos ¿para qué? para poder vivir la vida con la intensidad que merece vivir la vida ¿no? porque si si siento que soy mortal voy a disfrutar la vida y la voy a vivir con mayor profundidad con mayor intensidad ¿no? ¿alguna pregunta o comentario? la idea no sé si a fin que sea kendi con la percepción etaria del dormir, nada más, bueno, no sé si lo entienda bien o que no, pero, vaya, la percepción etaria siempre, pues, el intento que nos damos cuenta es consciente, ¿no? Entonces, obviamente, la percepción etaria del dormir, pues, a mí me suena como que no es, o sea, esa es esa fin, pero, como decirlo, la percepción etaria del dormir, este mes de cuatro, nada más como que se puede prestar a confusión de, al menos a mí, de escucharlo así porque hay una diferencia. Claro, de inconsciente a consciente, nada menos. Sí, sin embargo, tiene todas las características de la percepción etaria, ¿no? La ausencia de pensamiento y una paz muy grande, una liberación de energía por el cerebro tremenda, allí se segrega, en ese momento se segrega la GH, hormona de crecimiento, que hace que uno crezca hasta los 21 años y después hace que uno se relacione mejor con los demás desde los 21 años en adelante, la hormona GH. O sea, que son todos, digamos, elementos afines con la percepción etaria, ¿no? Regeneración, energía, liberación de energía, ausencia de pensamiento, uno tiene que empezar a decir, caramba, qué similitud que tiene con la percepción etaria, a diferencia de que viene el dormir, ¿no? Pero todo lo demás, parece que fuera la percepción etaria, ¿no? ¿Contacto inconsciente con la loquinesis? Claro, un contacto inconsciente con la loquinesis y que hace que se libere energía, incluso la corriente electrodérmica, está la piel llena de energía albánica, ¿no? Mensurable, con un galanómetro, ¿no? O sea que es interesante cómo todo eso ocurre en un momento del sueño, que es el 16% del sueño, en caso de no hacer ejercicio, le voy a llegar hasta un cuarto por ciento de todo el sueño de la noche si la persona hace ejercicio. Por eso es que lo hemos asociado con la percepción etaria, porque se parece en sus caracteres, ¿no? En sus atributos. Yo creo que ayuda a entender lo que es la percepción etaria de la vigilia, conocer todos estos atributos que tiene el sueño sincronizado, ¿no? Etapa 4. Porque entonces podemos ver sus elementos, analizar los elementos que hay en ese sueño y cómo están presentes en la percepción etaria de la vigilia. Sí, yo creo que podría ayudar a entender lo que es la percepción etaria de la vigilia, ¿no? Sí, porque él lo relaciona un tanto más con... como que el cerebro se deja de quitar barrera y se abre al contacto con el ámbito B. Bueno, es lo mismo, ¿no? Claro, todos estamos hablando de lo mismo. Sí, es como si se aflojara la censura, decía Freud. Claro que para él censura tenía otro sentido, ¿no? Era la censura que nos separaba del inconsciente, del ámbito C, en lenguaje nuestro. Pero así como se afloja la censura, según Freud, para que el inconsciente se nos vuelva accesible en el acto de dormir, de la misma manera, ¿no? Bueno, obviamente caen un montón de tensiones, ¿no? Sobre todo las que crea el yo, para que se haga posible, ¿no? Por lo menos en algún momento del sueño, el S4, ¿no? El S4, con gran liberación de energía, con ausencia de pensamiento, con ausencia del sueño, con ausencia del dormir, dreams, con ausencia de cruzadillas, regeneración, todo lo contrario que puede ocurrir en el sueño del dormir, que es el ámbito B. Sí. No, sin embargo, me atrevo a decir que si yo no conociera la percepción unitaria y me hablan del sueño S y del sueño D, yo creo que lo entendería positivamente, pero no le diera la importancia que tiene, porque no conozco la percepción unitaria. Claro, claro. Porque al decirme que en el sueño S ocurre regeneración y que si yo no bebo y que si hago ejercicio, pasan cosas tan valiosas, y si yo no conozco la percepción unitaria, a mí es una información más que pueda salir en el diario, ¿no? Sí, y pasa entre los lectores de Kirchner Multi, de que creen que por ser vegetarianos van a hacer un contacto con Dios. Yo lo hablé con J.K., ¿no? Y le digo, bueno, qué importancia tiene para la percepción unitaria hacer una dieta vegetariana. Y me dice, ninguna. Ninguna. Entonces, él dice, cuando yo le pregunto por qué libertariana, me dice, piti, una propiedad, ¿no? Pero no es porque favorezca la percepción unitaria. Ah, sí. Claro. Claro. Sí. No sé si ustedes quieren que terminemos aquí. Bueno, no sé si queda alguna otra exposición, pero yo tenía una exposición, ¿no? Lo podemos hacer hasta el próximo día. Espérate, espérate. Ya está. Te salté. El 3, no, adelante, adelante. Perdóname, te salté. Claro, porque de Javier salté a Yolanda y me salté a Ignacio. Perdóname. Sí, el tema es el estrés y la percepción unitaria. El estrés fue definido por Hanselge en los años 30 como una respuesta adaptativa del organismo a los agentes estresores o que son percibidos como dificultad, como abección. Entonces, bueno, médicamente fue un hecho notable porque fue la definición de un síndrome. o sea que la enfermedad dejó de estar ligada a una sola causa porque muchas enfermedades podían tener un mismo sustrato, ¿no? Entonces, los agentes que generan el estrés, bueno, pues van desde el frío, el calor, la radiación y luego los psicológicos, el duelo, la malanza. Entonces, la percepción unitaria es la única forma de hacer contacto con el estrés, o sea, con el cuerpo cuando está estresado. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona intenta la percepción unitaria y tiene un nivel de estrés muy alto? Pues puede tener varietaciones, pueden tener hormigueos, somnoliencia. Lo que está sucediendo es que se entra en contacto con el estrés más allá de la palabra estrés. Entonces, ¿qué es lo que sucede inmediatamente? Bueno, pues, es que se hace evidente que si entras a una audiencia es porque hace falta descanso, ¿no? Que es lo que cura el estrés. Entonces, la percepción unitaria hace contacto con la realidad del estrés y con su remedio, que es con el descanso. Entonces, quería resaltar el aspecto de que el estrés se genera cuando un agente externo es percibido, o interno, perdón, es percibido como estresante o una dificultad. Entonces, es curioso que la reacción adaptativa a lo que se percibe como peligro es el comienzo de la huida. Krishnamurti decía, ver lo que es, and don't run away, y no salir corriendo. Entonces, ¿qué sucede? Que no solamente la percepción unitaria permite entrar en contacto con el estrés cuando el estrés se ha acumulado y que si no se descansa va a tener consecuencias nefastas médicas como son gastritis, artritis, alta presión arterial, baja inmunidad y a muy largo plazo ideas suicidas y suicidas. Ni el síndrome metabólico. Ni el síndrome metabólico. Ni el síndrome metabólico. Sino que el estrés cuando se genera es porque se percibe una situación como dificultosa. ¿Y quién la percibe? Obviamente, en el ámbito C es el yo quien la percibe, es la memoria quien la percibe. Entonces, es curioso que el estrés sea común a tal cantidad de situaciones porque la sugiero, esto no es fuera de, off the record. Que lo que sucede es que el estrés es el mecanismo por el cual el yo, o sea, la memoria, la imaginación, puede hacerse con el control del cuerpo y de la vida del individuo. Quiero decir, es el principio del mecanismo de la huida. ¿Y en qué consiste la huida? En no percibir. Es huir de lo que es. Entonces, ese mecanismo que originalmente preparaba al ser humano para la huida de un peligro real, se ha utilizado para preparar al ser humano para huir de lo que el yo percibe como peligro, que es evidentemente su falta de continuidad, el yo lo que busca es seguridad. Entonces, todo lo que amenace su seguridad lo va a percibir como una agresión. Y entonces, el mecanismo de estrés le va a permitir hacerse control constante de la situación. Y la percepción unitaria lo que va a hacer es la evidencia de entrar en contacto con esa situación de estrés y no es el fin de la aparición de la humanitaria, es el fin de la huida. Entonces, al entrar en contacto con el estrés, se acaba el dominio del yo. Porque sin ese mecanismo de huida, la vida imaginaria no puede entrar en control de la vida del ser humano. Esto lo he dicho off the record porque me parece relevante porque, en mi propia vida, lo que sucede al intentar la presión unitaria es entrar en contacto con lo que se llama estrés, con la tensión, con la tensión, con el cansancio que subyace a la vida de uno. Entonces, ese entrar en contacto solo es posible al suspender la palabra, al intentar percibir todo lo perceptible al mismo tiempo. Sí, sí. Esa asociación de acecho entre la huida y lo que hacemos para no estar en percepción mental no está bueno. Si. 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 la adrenalina, corticotrofina, adrenocotrofina, en la hipótesis, se libera y libera adrenalina y cortisona en la adrenalina, la suprarrenalina o la adrenalina, y entonces se llena el organismo de sustancias estimulante del corazón para correr o para pelear, entonces así lo despierta y entonces siempre dicen que después de la adrenalina viene la noradrenalina, o la sustancia que primero viene esta reacción para pelear o huir, pero después hay una sensación de malestar producido por esa sustancia, entonces sí me parece muy bien el mencionar que son la repetición o la no funcionalidad del proceso meta, tal vez el causante número uno del estrés, claro, la ausencia de la presunción unitaria, causante del estrés, tal vez número uno del estrés, sí, por lo mismo sigo trabajando tanto, ni siquiera me doy cuenta que es anti-saludable, saludable, saludable. Lo que me refería es que está en la base del mecanismo de vivir jugando, huyendo, o sea, que es precisamente ese mecanismo natural de huida a un peligro real, el que está siendo absorbido o utilizado por el proceso meta para hacerlo permanente y acaparar la vida del individuo, o sea, que es ese mecanismo el que es utilizado para mantener en constante huida al ser humano. Y es lo que decía Javier, de que termina uno por querer relacionar lo que fue Rubén con lo que es, ¿no? Y lo que es ya dejó de ser peligroso, pero lo que fue sigue escapando de lo que consideró peligroso. Es puro miedo, miedo sostenido. Y todos estos temas, bueno, empezamos a ver las relaciones que hay entre el conflicto horizontal, el estrés, la fuga desde aquí, ¿no? Escaparse de estar aquí en la esencia, en la esencia de la falta de percepción mental en la vida y que digamos una vida completamente fragmentada y absurda, llega a ser absurda, ¿no? Porque hasta las relaciones se vuelven imaginarias, lo cual se ha vuelto aceptable y se ha vuelto la norma de que las relaciones mismas se vuelvan imaginarias. Y entonces nos quedamos sin relación, nos quedamos solos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿algún comentario o pregunta en Buenos Aires? No, muchas gracias. Bueno, ¿any comments? No, entonces, bueno, lo dejamos aquí y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Talía. Talía, ¿qué les parece que hagamos contacto con el paciente imaginario, que lo podría representar yo y ustedes tienen que saber cuál es el problema del paciente? Ay, sí, está bien chulo. ¿Quieres palistar? De que yo represente, ¿no? De una manera teatral, el paciente, ¿no? Y que represente un paciente deprimido que ustedes tengan que descubrir que esté deprimido. ¿Qué les parece la idea? Muy bien. Buena idea, ¿no es cierto? Sí. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Y muy bien. Tareas. Yo propongo que sigan leyendo. No sé si tú tienes algún tema en especial. Temas que no hemos visto, que podrían leer, ¿no? El de Eduardo, los tres ámbitos funcionales. El de Yolanda, memoria, homeostasis, epigénesis, mente universal, la mente del electrón. Por ejemplo, ¿no? Los temas que se pueden leer porque no se han visto hoy como planeábamos. ¿Qué les parece? Y entonces nos vemos el domingo a la 10. Muchas gracias.